Para todo el mundo, ellos aquí están, para todo el mundo, por este canal y también YouTube, la voces del fútbol. Para todo el mundo, ellos aquí están, para todo el mundo, por este canal y también YouTube. Aquí, en Canal 5, y en YouTube, por Julio Ríos TV, las 12 del fútbol. Para todo el mundo, ellos aquí están, para todo el mundo, por este canal y también YouTube, la voces del fútbol. Para todo el mundo, ellos aquí están, para todo el mundo, por este canal y también YouTube, la voces del fútbol. El ayer y el hoy, y lo que vendrá, está bien latente. En la información, junto a la opinión, a sus televidentes. Siempre la verdad, con respeto mutuo, desde el corazón. Es cada palabra, profesionalismo de esta selección. Para todo el mundo, ellos aquí están, para todo el mundo, por este canal y también YouTube, la voces del fútbol. Para todo el mundo, ellos aquí están, para todo el mundo, por este canal y también YouTube. Aquí, en Canal 5, y en YouTube, por Julio Ríos TV, las 12 del fútbol. Para todo el mundo, ellos aquí están, para todo el mundo, por este canal y también YouTube, la voces del fútbol. Para todo el mundo, ellos aquí están, para todo el mundo, por este canal y también YouTube. Las voces del fútbol. El impacto deportivo del año. Un programa periodístico audaz, audaz, audaz. Nunca tuvieron mi teléfono de la confederación, nunca tuvieron. Han invitado a todos, y no creo que todos los que han ido, han ganado lo que yo gané en la década del 80. Nunca fui invitado. Y si me invitan, te imaginas cuenta, después de lo que pasó el tiempo, si me invitan, los puedo mandar a la putísima madre que los parió. Polémico, polémico. No supo ser suplente cuando lo tenía que hacer. Y le metió la camioneta al técnico y si no juego, me voy. Y cualquiera de los cuatro podía ser titular, como podía ser suplente. El tema es cómo, dentro de un grupo, vos aceptás. Y vos decís que Alokano lo aceptaba. No, no. Eso habla también de cómo es como compañero. Las voces del fútbol. Donde se expresan los protagonistas del deporte más famoso del mundo. Yo no descarto, y que quede hoy patentizado, yo no descarto una intervención de la FIFA. Producto de lo que está pasando aquí en nuestro país. El fútbol uruguayo tiene que tener inexorablemente la capacidad de poder decidir. Pero lo que más le conviene, no lo que le conviene a otros. Entiéndase bien, sin condicionamientos de ningún tipo. Así debe decidir el fútbol uruguayo. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? ¿Por qué vienen del odio? Señoras y señores, así es el fútbol. Así es Julio Ríos, el nivel más alto. Julio Ríos, el relator con imagen. Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos, da un poquito más de retorno, por favor. El placer de estar con ustedes, bueno, aquí a la una de la tarde, en este momento, y monedita, ¿no? Una y cuatro minutos de la tarde. Aquí estamos iniciando un momento que para nosotros es muy importante. Ahí quedó demasiado, ¿no? Estamos en las etapas preliminares, de alguna manera. Ahí está, bárbaro. Porque hoy es un día muy, pero muy especial. ¿Qué día es hoy, concretamente? Primero de abril. Mirá vos. Primero de abril del año 2024. Nos llevó muchos años, muchos años, prácticamente una vida de periodismo deportivo. El poder tener nuestro lugar. Y aparte, el que, en definitiva, haya aparecido YouTube, que nos permite tomar un contacto muy importante con todos ustedes. Así que hoy estamos estrenando nuestra casa. Estamos estrenando un lugar donde, Dios mediante, venderemos todos los días. Donde quiero también elogiar mucho el trabajo que han hecho Valentín y que ha hecho también Alberto, que han colaborado muchísimo. Bueno, el resto de todos los muchachos se han puesto la camiseta, ni qué hablar. Para, bueno, para entregar de lo nuestro lo mejor. Para poder comenzar con esta emisión de las Voces del Fútbol, que irá en el comienzo únicamente por nuestro canal de YouTube. Y también por aquellos medios del interior que nos han transmitido hasta este momento. Y que pretendemos, obviamente, expandirnos y volver en su momento a la radio, como corresponde. Pero, bueno, eso será otra etapa. Lo cierto es que en este momento estamos aquí felices. Porque cuando uno entra a la casa, por más sencilla que sea, por, no sé. La verdad que es bastante grande el lugar donde nosotros estamos. Nos permite tener un lugar para poder producir. Nos permite estar nuestra oficina. Nos permite tener nuestro estudio. Y, bueno, aquí estamos con todo el equipo. Felices y contentos. Saludándolos donde quiera que estén. Gracias por la sintonía. Por todo el apoyo que nos han entregado. Bueno, ese apoyo que ustedes nos han entregado ha sido muy importante también. Para que nosotros estemos hoy acá compartiendo nuestra emisión de las Voces del Fútbol. Así que aquí en Uruguay, en cualquier punto del país, en Montevideo, en el interior, en el exterior. Gracias de corazón, insisto, una vez más a la gente de Compupel. Que realmente nos ha facilitado muchísimo desde el punto de vista tecnológico. Cosa que mucho agradecemos a Ricardo, Alejandro, toda la gente de Compupel. A todos los avisadores. Nuestra querida, que era Pamiel Vesuvio, pero todos los avisadores. También quiero agradecerle mucho a José Barrera. Que nos ha dado una mano muy, pero muy grande. Que se ha puesto la camiseta. Y que tenemos únicamente palabras de agradecimiento para él. Porque realmente ha sido también una persona muy importante para el Armado de toda esta historia. Y darle a Valentín, que ha trabajado mucho también, una mano brutal. A la gente de Pintemach. Que realmente nos dejó el estudio y las oficinas de manera espectacular. Pintando absolutamente todo. Y dejando todo muy prolijo. También a nuestro buen amigo Germán Rejerman. Que fue, de alguna manera, el que armó un poco la escenografía. Un poco no. Armó la escenografía de nuestro canal de YouTube. Así que, querido Germán, para vos también el reconocimiento. El abrazo apretado para vos, para tu señora. Ahora, para toda la gente de City Deco. Que sé que te pasaste varias horas aquí adentro también. Tratando de dar todo lo mejor. Así que, bueno. Estamos en nuestro primer día aquí en nuestra casa. Y seguramente aquellos que han comprado una casa con esfuerzo, con sacrificio. Y aquellos otros que han tenido mayores posibilidades y se han cambiado de casa. Siempre es importante llegar a la casa de uno. Cuando uno alquila, es lo mismo cuando uno alquila. Y se compra por primera vez su casa. Cuando pone un pie adentro de ese lugar, es una sensación diferente. Internamente, es una sensación totalmente distinta el hecho de poder estar en la casa de uno. La casa de uno significa, no sé, muchas horas de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de lucha. Entonces, cuando uno entra, hay una sensación que a uno lo embarga. Y que, en definitiva, lo hace sentir de manera diferente. Nos dejamos de, bueno, de todo este introito. Y nos metemos rápidamente en la vida de lo que pasó este fin de semana futbolístico. Que dejó mucha tela para cortar. Donde se jugó el clásico del fútbol uruguayo el pasado viernes. Viernes Santo, la verdad que, bueno. No vas a seguir con la historia. Porque después ocurrieron muchas cosas. De las cuales vamos a debatir con los compañeros en los próximos minutos. Hay reunión también del presidente de Peñarol con el ministro del Interior. Hacia allí fue Marquitos Hernández para hacer la cobertura. Lo tenemos el amigo Valentín Puntiliano ahí manejando las perillas técnicas de nuestra emisión. Bueno, todo marca un crecimiento y un conocimiento. También tenemos a Soledad aquí, bueno, aportando lo suyo en las redes sociales también. Bueno, hablando de la fecha número 6, Racing le ganó a Cerro Largo por dóboles contra cero. Esto había sido el viernes en el arquitecto Villa. El empate de Peñarol con Nacional 0 a 0 en el campeón del siglo. El día sábado, Rampla se apuntó su primera victoria del campeonato. Le ganó a Fénix en el estadio olímpico por un tanto contra cero. River en Belvedere empató con Liverpool 1 a 1. Cuarto empate de Liverpool en seis fechas diputadas. Lleva dos derrotas y cuatro empates Liverpool. No ha ganado hasta el momento en lo que va del campeonato, en lo que era absolutamente previsible. A ver, ¿podría llegar a ser previsible? No creo que tan previsible. Es total malo que viene haciendo desde los resultados el equipo de Liverpool. Pero su presidente lo condenó inexorablemente a posiciones no solamente ni secundarias, sino que terciarias dentro de este campeonato uruguayo. Lo que no es poca cosa, ¿no? Defensor Sporting le ganó el clásico a Danubio por un tanto contra cero en el estadio Francini. Defensor Sporting que trepa a lugares de privilegio, tiene un partido pendiente. Trepa a lugares de privilegio en la tabla. Mientras que Danubio evidentemente está condenado a estar en posiciones muy intermedias en este momento. Ayer, bueno, la victoria fantástica de Progreso frente a Deportivo Maldonado por tres tantos contra uno en el Parque Paladino, lo que permite que Progreso esté en la punta junto con Peñarol, que hasta el momento no solamente no conozca la derrota, sino que tiene números absolutamente favorables. Hay un hecho que es curioso, ¿no? Peñarol y Progreso comparten la punta del campeonato. Los dos generaron un empate. Después tienen todas victorias. El empate fue frente al mismo rival. Progreso empató con Nacional y Peñarol empató con Nacional. Ahí dejaron dos puntos, tanto Progreso como Peñarol. Pero es un hecho realmente curioso. Después, Miramar, Misiones y Cerro igualaron dos a dos. Miramar no pudo aprovechar el hombre de más que tuvo durante buena parte del encuentro. Nuevamente expulsado Martín González, ¿no? De los jóvenes que han expulsado más veces. 26 expulsiones tiene su carrera. O sea, por una plancha, ¿no? 26 expulsiones. Exacto, 26 expulsiones. Es una cosa algo brutal, ¿no? Debe andar, si no andan en un récord mundial, debe andar... Sí, sí, está igualado en actividad con Sergio Ramos. Con Sergio Ramos. De jugadores en actividad. Lo que no es poca cosa, ¿no? La verdad que no. Bueno, después Boston River, otro que hace una campaña espectacular. Le ganó a Wonders en el Parque Viera. Wonders que venía de ganar su primer partido frente a Danubio en Jardines del Hipódromo con la conducción del Tony Pacheco. En definitiva, ahora termina perdiendo en el Parque Viera con Boston River. Este equipo de Jason Viera, que al igual que Progreso, son las sorpresas del campeonato hasta este momento. Es impresionante realmente lo que viene haciendo también Boston River, ¿no? Brutal. Lo de Boston River, brutal. Bueno, las posiciones. Atenti. Peñarol y Progreso están como líderes con 16 unidades. Pero vean ustedes. Progreso ha marcado 17 goles y es por destrozo el equipo más goleador del campeonato. Impresionante lo de Progreso, ¿no? 6 partidos diputados a razón prácticamente de 3 goles por partido. Casi 3 goles por partido tiene de promedio Progreso. Tiene una ecuación de más 7 porque ha tomado 10 goles. Peñarol se quedó con 12 en este momento a favor y tiene únicamente 2 goles en contra, Peñarol. Que es, por lejos, el equipo que menos goles ha tomado en lo que va del campeonato. Después aparece Boston River con 14, 9 goles a favor, 4 goles en contra. No es ni por asomo de los equipos más goleadores del campeonato, pero ha logrado un equilibrio muy importante porque ha tomado solamente 4 goles. Después de Peñarol es el equipo que menos goles ha tomado en lo que va del campeonato. Por lo cual tiene más 5 en la ecuación en este momento. Defensor Sporting tiene 10 puntos, pero atenti que Defensor tiene pendiente el partido con Rampla Junior. Por lo cual, si Defensor Sporting gana el partido con Rampla Junior, trepará a 13 puntos y quedará únicamente a 3 puntos de Peñarol y Progreso en el liderazgo del campeonato. ¿Cuánto le duele a Defensor Sporting haber perdido frente a Deportivo Maldonado el pasado fin de semana, en el domingo burgueño Miguel? Esa derrota de Defensor Sporting evidentemente le duele y mucho porque si no estaría con 13 puntos en este momento. Bueno, Nacional tiene 10 al igual que Defensor Sporting y el tema para Nacional es que Progreso no afloja y le ha sacado 6 puntos también al igual que Peñarol a Nacional. 6 puntos le ha sacado Progreso que ya jugó con Nacional y como decíamos anteriormente al igual que Peñarol, los dos empataron con Nacional y ahí dejaron los dos puntos que han dejado hasta el momento en el campeonato. River 8, Cerro Largo 8, Racing 7, Danubio 7, Deportivo Maldonado 7, Wonder 5, Liverpool al igual que Rampla Junior 4, Fenix, Miramar Misiones y Cerro 3 unidades. Bueno, esto es lo que hace precisamente al campeonato apertura. Después, estamos con el descenso. Miramar Misiones tiene 0.500, Rampla Junior 0.800 y Fenix 0.930. Cada vez más complicado Fenix, ¿no? Que perdió con Rampla este fin de semana un partido absolutamente clave. El otro partido importante era Miramar Misiones con Cerro, que Miramar Misiones debió ganarlo, no lo terminó ganando y bueno, Cerro aprovechó para empatarlo 2 a 2 finalmente. Ahí está Cerro que no está en zona de descenso, pero es el primer equipo de abajo hacia arriba que está fuera de zona de descenso con 1.069. A ver, ¿cuántos puntos tiene? A ver, aquellos equipos que no subieron de la segunda división profesional. Fenix tiene 40, Cerro tiene 46, Deportivo Maldonado tiene 50, por eso la situación de Fenix es harto complicada. Está a 6 puntos en este momento de Cerro y está a 10 puntos de Deportivo Maldonado y después viene mucho más arriba Wander con 55 unidades. Esto es lo que hace precisamente al descenso. Hablamos de la séptima fecha que va a comenzar el próximo viernes 5 de abril. A las 19 horas Boston River Defensor Sporting en el Campeones Olímpicos de Florida. El día sábado 6 de abril van a jugar a las 10 de la mañana River con el Montevideo Wander en el Parque Saroldi Clásico del Prado. 12 y media Racing con Miramar Misiones en el Parque Roberto. 3 de la tarde Danubio recibe a uno de los líderes Progreso en Jardines del Hipódromo. 6 de la tarde Nacional Cerro Largo en el Gran Parque Central. El domingo 7 de abril van a jugar a las 10 de la mañana Cerro Rampla, el clásico del Cerro de Montevideo en el Estadio Trócoli. Va al partido sin público locatario, ¿no? Sí. Ahí está. 3 de la tarde Fénix con Liverpool en el Parque Capurro. Y 6 de la tarde están cerrando Deportivo Maldonado con Peñarol en el domingo Burgueño Miguel. El partido Deportivo Maldonado-Peñarol es el último partido que se origina precisamente en el marco de la fecha número 7. Hablamos también de que tenemos Copa Libertadores de América esta semana. Copa Libertadores de América que marca el miércoles el enfrentamiento a las 19 horas entre Nacional y Libertad en el Gran Parque Central. Día miércoles, reitero, está jugando Nacional. El jueves está jugando Peñarol, 19 horas, en Rosario, con Central, en el Gigante de Arroyitos. Y después el equipo de Liverpool, ¿cuándo está jugando? El jueves. El jueves. A las 21 horas. Jueves 21 horas, correcto. Liverpool independiente del Valle en el Estadio Centenario. Por lo cual el jueves van a jugar a las 7 de la tarde Central con Peñarol en el Gigante de Arroyitos. Y van a jugar Liverpool con Independiente del Valle. Es de partidos muy importantes. Liverpool independiente del Valle ya en el comienzo en el Centenario de Montevideo. Bueno, después estaremos con el resto del fútbol internacional. Aquí estamos con todos los compañeros. Bueno, bienvenido. ¿Cómo le va, Valentín? Bien, la verdad que bastante caliente. ¿Cómo se siente primero en el estudio? Sí, lo otro me nubló un poco el fin de semana. No, bien, contento, contento. La verdad que quedó muy lindo. El trabajo de José Barrera también, que estuvo bastante, estuvo varias horas metido. Igual que el amigo Pérez, que también aportó mucho. Sí, sí, sin dudas. Así que bueno, pero contento, contento porque te da otra libertad. Tal cual. La casa propia de la casa propia. Exactamente. Así que, bueno, dígame, ¿está caliente ya en el comienzo? ¿Era esperable lo suyo, eh? Estoy caliente, pero no estoy sorprendido, en realidad. Era obvio, yo lo dije, lo dije toda la semana pasada. Le pedía de armas que tuviera la personalidad, que se anime a cobrar un penal si había penal. Hubo penal, como hay casi siempre, pero no lo cobraron, como pasa casi siempre también. Como pasa siempre en los clásicos, porque ya 8 años, desde el 2016, la verdad que me parece un abuso. Es un abuso que a Nacional no le hayan cobrado tantos penales en ese tiempo. En 33 clásicos, desde Nacional dicen 11, 12 penales, más o menos, los que tienen estudiado que no le cobraron en ese tiempo. Y bueno, el otro día, el de Carneiro fue, la verdad... No creo que Busque, la verdad, vaya a defender y vaya a decir las pavadas que están diciendo muchos dirigentes de Peñarol, de que, no sé, de que clava el pie en el pasto, de que, no sé, prácticamente Carneiro es el culpable. No, la verdad que a Nacional lo estafaron. Para mí fue un claro penal, para mí fue un claro penal. Tenemos que hablar de fútbol también, vamos a debatir sobre estos temas. Para mí fue un claro penal, y peor es lo que escucho del VAR. O sea, peor es lo que escucho del VAR. Porque los integrantes del VAR ven algo que no ocurrió. O sea, no es que no ven, a través de la tecnología, determinadas cosas que, desde la tecnología, todavía es mucho más claro. Pero ellos terminan viendo, aún con la tecnología a favor, terminan viendo otra cosa totalmente diferente. Es un claro penal, para mí me quedó claro desde el comienzo que era penal, y después cuando vi las reiteraciones, no tuve la más mínima duda de que fue penal en un partido donde Peñarol, en los primeros 15 minutos, se llevó por delante a Nacional. Esa es la verdad de la historia, lo pasó por arriba. Pero después no pudo sostener el ritmo Nacional, fue recuperando. Le pasó a Nacional algo similar con Progreso. Los primeros 15 minutos de Progreso se los llevó por delante también a Nacional. Fue neto dominador, y después Nacional fue recuperando para terminar cerrando un primer tiempo ya mucho más parejo. De cualquier manera, hay aspectos futbolísticos que, evidentemente, fue un clásico de Morondanga. El segundo tiempo, la verdad que fue un bochorno casi futbolístico. Se jugó muy poco, muy poquitito. La gente me escribía también, Julio, con este nivel, no va a pasar nada en Copa Libertadores de América. Yo no puedo decir que pase, a ver, qué es pasar algo en Copa Libertadores de América. Y pasar los octavos de final, de repente, haciendo una enorme campaña, meterte en cuartos de final. Yo creo que, de cualquier manera, el clásico no es parámetro para medir lo que van a hacer, seguramente, en Copa Libertadores de América, tanto Peñarol como Nacional. ¿Por qué? Porque este era un partido que tenía mucho en juego, muchísimo en juego, donde ninguno quería perder. O sea, lo que no querían hacer era perder. El chino jugó a no perder, y en determinado momento, Peñarol también decidió que no quería perder el partido. Si no lo podemos ganar, bueno, no lo queremos perder. El error fue grosero. La actuación de, básicamente, yo, más que de armas, lo que realmente marco como un horror, es precisamente la actitud que tuvo el VAR. Eso es insólito, inadmisible. Más que de armas, que de repente, de armas no pudo haber visto, pues está dentro de los parámetros también, que un árbitro no vea, en cierto momento, una infracción que para mí fue clara. Pero que desde el VAR vean una cosa que no existió. Es inaudito, con toda la tecnología. Ahora, también quiero mencionar lo siguiente. Dame la primera. Quiero mencionar lo siguiente. Nacional, a ver, Nacional, tiene un gran relacionamiento, Balbi, un gran relacionamiento con este Ejecutivo. Peñarol no está en el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Por qué marco esto? Porque hay un gran verso, y hay una gran historia, siempre, que muchas veces los periodistas fuimos responsables de tratar de vivos a determinados dirigentes y ponerles una chapa de vivo, cosa que para nada es aconsejable. Y hago la autocrítica que corresponde. Vean ustedes, Peñarol no tiene integrantes en el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Peñarol se peleó en determinado momento de manera frontal con Alonso y compañía. Mientras que Nacional era el club que apoyaba al Ejecutivo, el club que estaba cercano al Ejecutivo, el presidente Nacional con una gran relación con el presidente del Ejecutivo, que de hecho hubiese ido al Ejecutivo, el propio Balbi, a integrarlo. Si no hubiese pasado lo que lamentablemente pasó con José Fuentes, Dios lo tenga la gloria. Pero digo, todos sabemos perfectamente el vínculo que tiene Balbi con Alonso y compañía. O sea, estaría sentado ahí Balbi en este momento. Bueno, esto desmitifica el verso de que vos tenés que tener vínculos para que, de alguna manera, con los vínculos y todo lo demás. No, es mentira. También somos una sucursal de la Colmebol y la Colmebol no nos favorece mucho en determinadas cosas. ¿Les sirvió, de repente, traer algún partido de Copa Libertadores de América, una final, después un par de finales de Sudamericana? Está bien, como para tirarnos un hueso y decir, ¿vieron cómo les estoy devolviendo determinadas cosas? Ahora, se han visto perjudicados los equipos uruguayos también a nivel internacional. Lo que marca claramente de que no estamos cuidados. Porque en cierto momento se decía, uy, estamos cuidados. Desde Nacional se decía, estamos cuidados. La verdad que esto es un verso. Un verso. Reitero, entonces sirve más. Pelearte, no estar en el Ejecutivo. Y en definitiva, no te desfavorecen. Porque a Peñarol no le ha ido mal no estando en el Ejecutivo. No le ha ido mal peleándose con Alonso. Ahora, va Nacional y, ¿qué le pide? Por ejemplo, que cambien a los miembros políticos del Colegio de Árbitros. Que involucran, obviamente, la cabeza. Que no creo que lo toque. Ahí tiene un inconveniente serio el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol porque Marcelo de León es la cabeza del arbitraje en nuestro país. Y es quien tiene un vínculo muy estrecho, muy cercano de los hombres más cercanos a Ignacio Alonso. Bueno, Nacional pide que lo saque. De él, para abajo, bueno, todos los miembros políticos que hay en el Colegio de Árbitros. Técnicos. Políticos hay uno solo. Bueno, no, no. Político hay uno solo, efectivamente. Que es representante de Liverpool. Un hombre de Liverpool. Vázquez, sí. Vázquez, efectivamente. Pero digo, a ver, quiero ver qué es lo que va a pasar con Marcelo de León. Quiero ver. Quiero ver qué es lo que va a pasar. A ver si lo van a sacar. A Filipi, no sé cuánto tiempo hace que lo quieren sacar de aquí, de acá, del otro lado. Pasaron ejecutivos, pasaron esto. No, que Filipi tiene que salir hace como 10 años que vengo escuchando esto. 10 años, más o menos, que vengo escuchando que Filipi tiene que salir de determinados lugares de privilegio del arbitraje. Entonces, quiero ver. Quiero ver qué es lo que hace Nacional. Porque si no, una cosa es tribunear. Una cosa es ir y mantener reuniones para tribunear, para aplacar la calentura de los hinchas de Nacional, para aplacar la calentura de los socios de Nacional. Y otra cosa es hacer, en definitiva, cuestiones efectivas. Bueno, a ver, fui al colegio de árbitros y me diste la cabeza de fulano, mengano y sultano. ¿Por qué? Porque a esta altura, la verdad que sinceramente lo venimos sintiendo. Digo, esto de la perspectiva nacional. Si voy y me reúno y vos no cambiás absolutamente a nadie, es tribunear. Fui a tribunear, fui a reunirme. Loco, entonces me siento contigo y le digo, Bujiano, vamos a reunirnos, vos sos el presidente de la AF, yo soy el presidente de la AF, vamos a reunirnos, vamos a entregar algún comunicado, no sé, alguna cosa, loco, porque en este momento la gente está mal, está enardecida, está, bueno, ese tipo de cosas, dame algo, si no me das nada, entonces, ¿qué le digo yo a la gente? Si vinimos al colegio de árbitros y IPA, si Nacional estuvo en el colegio de árbitros charlando, ¿cuánto hace? ¿20 días atrás? ¿20 días atrás estuvo Nacional reunido con el colegio de árbitros, etcétera, 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 etcétera. ¿De qué sirvió? ¿De qué valió? De tribunear. Esa reunión particularmente fue una tribuneada y los hechos marcan claramente el día viernes que fue una tribuneada que Nacional no obtuvo absolutamente nada con la reunión. Entonces, tienen que definirte. El presidente Nacional tiene que definirse. ¿En este momento qué es? Presidente de Nacional. No es integrante del Ejecutivo. Tiene amistad con Alonso, bueno, está todo bárbaro. Fuera del fútbol mañana y bueno, podrán ir a comer un asado, tomar, no sé, lo que quieran o ir a donde se les cante. Pero en este momento el presidente Nacional es el presidente Nacional, no es integrante del Ejecutivo. Por ende, tiene que defender a Nacional y tiene que defenderlo efectivamente, no solamente de la boca para afuera, no con declaraciones, no con reuniones con el colegio de árbitros. Bueno, después tenemos todos los líos también en el campeón del siglo. Ya a esta altura si seguimos así, se los quiero decir, si seguimos así, en algún momento tendremos que contratar un plato volador ya que según mucha gente existen los marcianos, entonces contrataremos un plato volador que el plato volador baja en el círculo central del estadio centenario porque ahora ya tampoco se va a poder jugar ni en el escenario de Nacional ni en el de Peñarol con público locatario, van a tener que jugarse los partidos en el estadio centenario, entonces que baje un plato volador protegido de repente por dos platos voladores más chicos marcianos y baje en el círculo central los jugadores se metan que haya una manga que vaya desde el círculo central hasta el vestuario para que los jugadores vayan todos por adentro de esa manga para que no haya problema pues a esta altura ya es insoportable ya antes no se podía jugar con tanto público de las dos hinchadas después no se podía jugar con público de la hinchada visitante ya eran 1500 o 2000 ahora ya sin público de la hinchada visitante y se armó un lío pero de aquellos en el campeón del siglo la verdad que sinceramente estoy azorado ¿por qué? porque se ha permitido con el paso del tiempo que los violentos tengan piedra libre absolutamente para cualquier cosa entonces cuando los violentos encuentran territorio fértil hacen lo que en definitiva terminan haciendo normalmente eh aguando el asado bienvenido Pérez bueno ¿qué tal? ¿qué tal? espero que esté contento que esté bien también forma parte importante la verdad gracias pero somos parte y es la apuesta que haces vos a las voces del fútbol a tantos años de trabajo la verdad que son muchos años de trabajo en las voces del fútbol y hoy tener nuestro local nuestro lugar nuestra casa el sentido de pertenencia como decimos con el tema de los estadios la verdad que está bueno ha trabajado mucha gente que ya lo dijiste pero estos día a día seguiremos sumando cosas seguramente sin duda pero este nada es la apuesta tuya también ¿no? hiciste una apuesta después de tantos años a tener un lugar bueno 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 y le digo que está buenísimo que nos escuchamos bárbaro que salimos al aire impecable por suerte es el primer día yo destaco destaco todo el laburo técnico porque el primer día normalmente no te anda un micrófono no te anda esto no te anda lo otro lo sacó no exactamente pero totalmente debería ocurrir eso sin embargo no ha ocurrido felizmente recién empezamos igual no no tampoco vamos a tirar para una simpata para una simpata pero bueno y como decías vos entre otros José Barrera que el otro día el día sábado con Valentín vinieron desde la temprano casi hasta la noche metidos todo el día acá yo vine a acompañarlos también y hacer alguna cosa más pero la verdad que el agradecimiento a la gente fundamental a la gente decir a ver con respecto al clásico decir una cosa acá con referencia al tema de seguridad no le pegaron a la barra de Peñarol acá le pegaron a gente de la familia a gente hasta discapacitada a una persona casi le sacan un ojo entonces ¿sabes qué pasó? a niños a mujeres ¿sabes qué pasó acá? para mí esto es una venganza directamente del ministerio del interior al respecto de que Peñarol se paró en los pedales de jugar en el campeón del siglo sí o sí se dijo no 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 esto lo que está diciendo muy grave y bueno pero es así lo que está diciendo yo lo siento así yo lo siento así lo que está diciendo muy grave que un ministerio del interior a ver vos me digas se toma venganza porque no se fue a jugar el partido que vos me digas hubo la verdad excesos en el accional ves termina pasando la historia vos sos de las personas que en cierto momento has pedido que se reprima y que la policía actúe duramente contra los violentos correcto después cuando la policía actúa aparecen inevitablemente gente que no tenía nada que ver en el asunto y vuelvo a reiterar por décima vez que yo me comí una vez yendo a la comisaría del estadio centenario sin tener absolutamente nada que ver me lo comí al tema y me tocó estar detenido cuando en definitiva lo que había ido a hacer era ir a ver el partido en la tribuna con un niño de 11 años y termina en cana entonces digo claro pero pero esto fue una locura realmente fue una locura y me consta a mí porque tuve gente con la cual hablé la barra esa barra que a veces se porta mal y que hace cosas inadecuadas y todo eso esa barra estaba adentro del estadio se quedaron quietos adentro del estadio entonces cuando iba saliendo la familia niños mujeres hay un muchacho que está casi con el ojo que casi se lo sacan balas más de 300 balas de goma entonces ¿cómo se explica todo esto? se explica ¿sabes qué? que el ministerio del interior quiere hacer el clásico en el centenario y yo me pregunto en el centenario 2006 la cuna a pocos metros del centenario lo mataron a la cuna allí yo me pregunto Jorgito sacó a la policía en un partido con Juventud de las Piedras se suspendió un partido cuando tiraron la garrafa no se jugó exactamente iba el tema de la garrafa iba el tema de la ambulancia cuando se tuvo que meter a la cancha porque volaban las butacas y se terminó mucho antes del partido de lo que se tenía que haber terminado entonces hay una cosa 10 minutos no se jugaron del clásico de la ambulancia que siempre lo dijo en Gochea son 10 minutos que no se jugaron de ese clásico y terminó 3 a 2 el partido entonces pregunto ¿el estadio está blindado o no? no está blindado que tiene más comodidad para el ministerio del interior puede llegar a tener pero acá me parece que hubo un enfrentamiento entre el ministerio del interior y Peñarol ahora Rubio va a ir ahora en un ratito está Marcos allí para hacer la cobertura para pedir explicaciones porque acá hay mujeres acá hay mujeres eso es lo grave me parece eso es lo grave que acá se quiere entrejuntando sí se comportó mal la hinchada de Peñarol mujeres, niños y veteranos claro ¿qué pasó? la hinchada de Peñarol no se hizo el vallado correspondiente para que llegara el ómnibus el ómnibus pasaba al lado de la gente fue una vergüenza eso el vallado estaba al lado de la gente tenés que prever que le van a tirar piedras sabés que le van a tirar piedras le tiraron piedras rompieron el bus inadecuado absolutamente pero esos no fueron los golpeados reitero mujeres, niños gente discapacitada lamentablemente que estuvo dentro de esto lo otro con referencia al partido para mí un saldo favorable sin ser el tema de incidentes esto del ómnibus y el tema del penal que no le cobraban al Nacional el saldo es favorable para Nacional bajo todo punto de vista para mí Recova llegó el chino Recova llegó que si perdía prácticamente la gente de Nacional estaba pidiendo que lo echaran no perdió y como si fuera poco hizo un partido digno absolutamente las situaciones más cercanas a gol las tuvo Nacional el penal no cobrado que fueron dos penales en uno y el tiro en el paro de Mauricio Pereira entonces ¿qué pasa? Peñarol arrancó a todo vapor parecía que Peñarol le hacía tres goles cuatro goles a Nacional no le hizo ni un gol a Nacional no le hizo ni un gol a Nacional dos atajadas de Mejía una más o menos porque hay que decir la verdad la de Maxi Silvera fue una atajada que fue más para la foto porque en realidad le pegó el borde del área la otra de Saqueira fue terrible atajada pero entonces yo saco un saldo positivo que Nacional jugó como visitante sufrió los primeros quince minutos en el campo de juego se fue adelantando y se fue dando cuenta que Peñarol pero Nacional terminó empatando el partido Alberto que no le cobraron penales y que pudo haber modificado la suerte del encuentro totalmente de acuerdo ahora Nacional tenía que ganar claro Julio pero Peñarol no lo sacó del campeonato Peñarol ganaba y lo sacaba del campeonato Peñarol ganaba y echaba a Chino recoba y Peñarol no lo hizo eso y bueno o estaba cerca o estaba cerca o quedaba tambaleando este fin de semana Nacional frente a Perogreso perdió otros dos puntos si te entiendo Perogreso tiene 16 puntos también vos me dirás y bueno Perogreso no va a pelear el campeonato el rival es Peñarol si no lo va a pelear pero van 6 fechas hasta el momento Perogreso no ha perdido es el equipo más goleador del campeonato empató con Nacional el único partido que empató y tiene 16 puntos el igual que Peñarol en este momento a Peñarol hoy por hoy le preocupa más me parece a mi Perogreso que Nacional yo te entiendo eso Nacional Nacional no tiene que dejar que el campeonato siga el campeonato no puede seguir no hay garantía Julio para que siga el campeonato no hay garantía así como no había garantía cuando empezó el año no había garantía para jugar el campeonato porque Nacional porque los árbitros están favoreciendo a Peñarol aunque Bujeano se ría con esa risa de socarrona porque sabe que es así usted le dice todo tiene derecho hay que hablar que quiere cambiar el rostro pero mirá la cara Julio mirá la cara que tiene mirá la cara pero es peor es peor que no hable mirá la cara que pone fue la que me tocó con el reparto Julio no puede salir esa cara ¿qué quiere que sea Nacional? ¿qué quiere que sea una cirugía estética? no, no llegué tarde Julio ¿qué quiere que haya? es lo que hay pero Nacional no puede dejar que el campeonato siga no se puede jugar a Nacional le están robando la posibilidad de estar más arriba de la tabla perdón son amigos Nacional está cuidado y son amigos ahora Nacional Nacional también lo sacó a H fue una decisión que tomó lo sacó a H del Ejecutivo Nacional esta misma dirigencia con Balbi a la cabeza lo sacó a H del Ejecutivo o sea Nacional estaba cuidado bueno entonces es que Nacional Julio el problema es que Nacional no tiene presidente porque Nacional tiene un tipo a la cabeza que lo único que le importa es mantener sus vínculos políticos y sus amigos y sus intereses y no cuidar a Nacional le está faltando el respeto al hincha de Nacional porque Balbi no puede quedarse con los brazos cruzados no puede hacerse el que está caliente y al otro día retuitean en Twitter todo lo que ponen los periodistas que dicen que fue penal y lo que dijo de Curnex en la televisión no Balbi hace algo loco no queremos que ponga no sé qué tenés que hacer tu trabajo me gustó el no queremos no pero no quiere la gente no quiere ver no 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 me gustó el no queremos pero es así a ustedes les gusta ver un presidente de un club grande que no defiende a su club ya dije no creo que todos queremos ver un tipo capacitado sabe que va a pasar lo peor acá que todos apuntan contra García y acá no es García acá lo van a suspender a García y le van a decir García acá no es García acá es el tema es Marcelo de León directamente de León hablando hablando con Rubio que tenía que hacer hablando con Rubio y con Aguirre antes del partido y Marcelo de León que ha estado en todos los partidos se mete detrás del bar y está ahí no figura como esa nómina grande que hay pero está ahí está en el bar habitualmente entonces el tema es Marcelo de León si siguen gritando si no van a pegar una parada en el traste pero Julio vamos a salir pero Julio uno quiere suspender digo a ver para que quede claro uno quiere suspender el campeonato porque dice que Nacional no tiene garantías y el otro dice que el Ministerio del Interior se tomó venganza contra Peñarol por haber jugado el clásico en el campeón del siglo son dos hechos o sea no andan con chiquita no es que van y compran dos chupa chupa como se decía antes no que era aquello pero querés que seamos políticamente correctos que no tienen los cojones los dirigentes de Nacional y mucho más para salir a hablar y decir las cosas las felicitaciones para toda la gente que trabajó en esto nosotros no hicimos más que poner alguna idea alguna vez que vinimos el resto los muchachos laburaron la verdad de novela y esto quedó espectacular así que para todos para no olvidarme de ninguno para todos porque a pesar de que bueno ustedes ya lo conocen laburó como loco este también puntigliano los muchachos todos laburaron un montón así que las felicitaciones esto quedó espectacular gracias puse la taraja también yo por lo menos humildemente puse la taraja el hombre puso verá que el hombre compró la casa el hombre y la idea y la idea y la idea aparte pero usted sabe como es y ahora cuando escribas tu libro tratá de que no sea arriba del logo que se ve espectacular perdón mire mire exactamente mire como acomodé para que cuando empiece a escribir el libro que es el libro que está escribiendo usted no lo haga arriba no no tranquilo bueno ese libro muchas veces porque traemos noticias cosas por el estilo la segunda que fin de semana húmedo ¿no? ¿por qué? y no vio los llantos que hubo por todos lados parecía que llovía fue un terrible no me utilice a mí no me utilice a mí como cómplice de su ironía no me utilice a mí pero la gente estaba llorando por la pasión de Cristo el viernes lo pueden dejar que hable pero que hable que no diga pavada yo sé que el mundo católico yo sé que el mundo católico estaba conmovido por el viernes santo en lo que era la pasión de Cristo la muerte de Cristo los cristianos los cristianos exacto y bueno y todo eso hizo que este fin de semana la gente lo sintiera mucho y bueno se sintió esa humedad en el ambiente de tanto llanto pero lo que me extrañó fue que con la resurrección no aflojó seguían la gente seguía o sea no fue penal para vos la gente seguía no fue penal para vos y era una cosa terrible para mí el señor Carneiro relojea estira estira la pierna este tipo viene respetuoso y después termina cayendo que hizo de que miró para el arco mentira me iba a dar para el arco Carneiro se tiró porque estaba Carneiro estaba mano a mano y relojeó por favor Bujiano no hables pavada Bujiano no hables pavada Bujiano estaba en situación desfavorable y se tiró a la rueda estos chicos juegan a la rueda rueda y a la mancha me dijeron que mirara para estallar no no tranquilo que mirara pero miro para allá bueno a la rueda rueda y a la mancha estos muchachos juegan a la rueda rueda y a la mancha ese es el problema que tienen hubieron dos penales de ganar el fútbol sos un cínico explique por qué no fue penal acabo de decirlo la primera relojea para atrás segunda estira la pierna en algo que lo hace cualquier jugador de fútbol para cubrir la pelota y me parece bien cuando ve que lo toca apoya el pie y fíjense bien pimba se zambulle si estaba solo perdón si estaba solo le está faltando respeto a las 1500 personas que están en el chat en este momento le está faltando respeto sos tú que grita y a todo el mundo quiero dar después el que falta el respeto sos tú que grita yo no simplemente estoy explicando lo que yo vi y entendí por otro lado por otro lado tengo que decir también que y acá ya es un tema que si me preocupa mucho porque yo defendí que la policía entrara a los estadios y demás y es lo que pasó más que más que yo no no creo en una revancha yo creo que simplemente el operativo fue una reverenda burrada como lo puse el mismo sábado mañana o el viernes de noche no me acuerdo una reverenda burrada señores del ministerio del interior un solo equipo una sola hinchada una una entrada de un ómnibus que llega más tarde de lo que tenía que llegar se cambió la hora porque quiso pero además como le van a poner la gente a 10 metros 20 metros digo todos sabemos lo que puede pasar ahí segundo la salida ser tener unos cuantos años nos da la posibilidad de haber vivido cosas diferentes estadio centenario estadio centenario ese que ustedes tanto defienden para que vayan a jugar las dos hinchadas los jugadores se quedaban a esperar al último que salía del antidoping y además hasta comían pizza y tomaban cerveza en los vestuarios hasta que se vaciaba el centenario y eso es lo que debe pasar no puede ser que 40.000 personas tengan que esperar por 50 que se queden y cenen y cuál es el problema si no es la primera vez no es la primera vez que esto va a suceder no abrieron las puertas los dejaron encerrados como en una jaula y cuando abrieron la gente salió hacia donde estaban los autos y en un momento es un plato porque hay un señor que dice pero mi auto vaya para el otro lado pero mi auto está ahí y el tipo tenía razón qué querés que hiciera le tiraron a Urize a veterano a mujer pero le tiraron a los que no hacían nada a los que no pasaba nada porque después incluso bajaron algunos de los que son más bravos y la misma gente de Peñarol detrás de la Cataldi lo llevó para el otro lado ¿sabe qué pasó del otro lado de la Henderson? estaba cerrado ¿y sabe qué pasó? venían de frente tirándole a la gente que venía saliendo por ese lado entonces no fue una burrada fue una bestialidad lo que pasó y si no saben hacer un operativo por favor traigan a alguien que sí lo sepa hacer y yo no creo en una venganza yo no quiero creer en una venganza me parece me parece que no es así quiero creer porque eso sería mucho peor quiero creer que son burros sin amor yo creo que en un año electoral no se van a poner a hacer una venganza pero por favor estaban inclinando el tema pero venían inclinando el tema contra Cerro ya pasaron cosas entonces hubo contra Cerro algunas situaciones porque hubo contra Cerro algunas cosas algunos incidentes pero arranquemos por la génesis de esto yo no te quiero cortar pero arranquemos por la génesis de esto hay que tener dos dedos de frente y un poquito de sentido común para darse cuenta que los violentos van creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y que ha habido inacción frente a determinados violentos entonces cuando vos marcás una inacción frente a determinadas circunstancias que se van originando y no pasa absolutamente nada ninguna persona va en cana por ejemplo entonces llega un momento que es piedra libre para que suceda cualquier cosa ya reitero ya no se puede jugar únicamente con público locatario que se arma que se arma tremendo lío 40 y pico de minutos la gente para salir de un estadio cuando era público local únicamente explícame cuál es el tema porque aparte con un estadio que queda lejos ya sabes que te va a costar un buen a ver un buen horario llegar a tu casa exactamente arriba te tenés que quedar 40 minutos cuando no hay público visitante son cosas emparentadas con el sentido común yo no soy experto en seguridad pero la verdad sinceramente hay determinadas cosas que están emparentadas con el sentido común y que a uno le permiten opinar entonces ya no es un tema de que no se puede jugar en el campeón del siglo no se puede jugar en el gran parque central cuando hubo lío se armó los de nacional pusieron todo grasa en las barras para que la gente se cayera los de Peñarol hicieron cualquier cosa entraron a la gallina bueno todo ese tipo de cosas pero entonces si llegamos si seguimos con esta cuestión de dejar a los violentos tranquilos de que hagan cualquier cosa y tratar de limitar a la gente bien que va a un espectáculo deportivo ya no es que no se va a poder jugar en el gran parque central no se va a poder jugar en el campeón del siglo no se va a poder jugar en el estadio centenario entonces va a llegar un momento si seguimos de esta forma donde se va a jugar el partido sin público entonces se van a agarrar la trompada a los jugadores se van a agarrar la trompada a los jugadores perfecto jugamos sin público porque el tema no es que no haya gente el tema es que no haya violentos el tema es que los tipos que hacen cosas malas estén en cana eso es lo que tiene que pasar es una cuestión de sentido común no le podés decir a una persona a ver señora usted cómprese por favor enréjese la verdad si no la van a robar si usted tiene una ventana solamente y la ventana no está enrejada señora van a venir acá y cuando usted no esté o de repente a las 2 de la mañana va a entrar una persona por la ventana no pero ese no es el tema no me pida a mí que yo ponga una reja porque no tengo plata para enrejar toda mi casa y no tengo plata para enrejar la ventana lo que yo le pido a ustedes como integrante del gobierno es que ustedes me aseguren la seguridad que está en la constitución de la república y está a ver en los aspectos elementales de una sociedad yo quiero vivir en paz quiero vivir en armonía quiero vivir tranquila no tengo que tener una casa totalmente enrejada para que esto no ocurra y en el fútbol está pasando exactamente lo mismo ya no en este estadio ya no en este otro estadio ya no con público visitante ya se tiene que venir al centenario vos te crees que con ir a jugar al centenario se solucionaron todos los problemas no pero no estaban pidiendo que Peñarol y Nacional salieran a jugar a las canchas chicas entonces como vas a hacer después la otra una pregunta que yo que creo que vos hiciste el otro día y que yo me vuelvo a hacer las cámaras que salieron cualquier guitarra totalmente el otro día tiraron botellas que además son tan giles tres veces son tan giles que te paran el partido cuando vos necesitás que el partido tenga ritmo claro ahí los hinchares que van en contra Peñarol claro entonces las cámaras no era que te agarraban hasta los granitos porque yo las vi te agarraban y te identificaban y sabían donde vivías que comían no descubren un oso a dos metros lo dije el otro día por eso digo pero y entonces a dos metros de la cámara de reconocimiento facial y las cámaras de reconocimiento facial es una jirafa como que es una jirafa si es una jirafa porque la verdad yo no se pero son cámaras de juguete gastaron una fortuna con el tema de las cámaras de reconocimiento facial se solucionaba todo el tema hay tipos hay una lista negra que tiene más de 1400 personas de las cuales muchos de ellos entran a los partidos entonces si los tipos que están en la lista negra entran a los partidos cuando a ver cuando vos vas a tener la voluntad política de decir bueno sabes una cosa loco se terminó el libertinaje ya está ahora si con este si este actuó de esta manera este cometió este delito este tipo de bancana y estoy hablando acá del ministerio del interior pero estoy hablando también del aspecto judicial claro porque si vos agarras a uno sos policía que arriesgas entra por acá y sale por acá que hay una sanción que lo metes por un lado y sale por el otro entonces digo con penas ultra livianas aquí hay tipos que han mandado 300 y pico de kilos de cocaína a Europa y salieron en libertad en determinado momento insólitamente pero acá hay un tema también hay que decir otra cosa acá también este tema del otro día fue bastante grave no murió nadie porque no murió o no le sacaron un ojo o no pasó nada acá nadie toma intervención como se ha tomado en otras veces hasta por cánticos decir yo hablé y me comuniqué con el fiscal Fernando Romano que tengo contacto después cuando pasan cosas así y él me dijo yo fui como parcial a la cancha no estaba de turno entonces en ese caso bueno pero no había nadie de turno que viera todo lo que pasó hay una cantidad de imágenes ¿no? y Peñarón tendría que hacer una denuncia Peñarón acá al ministerio más allá de ir ahora y decir qué pasó no pasó porque Rubio qué pasó no no acá Peñarón lo que tiene que hacer una denuncia si hay gente que agredió a la gente que no correspondía porque acá no cayó la barra ese es el tema el pato lo termina pagando siempre la policía la policía que es la que en definitiva no quiero decir que no se hayan excedido no quiero decir que no haya caído gente en la volteada que no tenían que caer pero ¿sabes lo que pasa Alberto? ¿sabes lo que pasa? en la redada que nos está ganando la violencia pero los violentos estaban adentro pero los que lo tienen que controlar no lo hacen bien los que lo tienen que controlar no lo hacen bien Julio pero los violentos no tienen que estar no es que yo agarre y tengo que disponer porque había 900 policías afectados a este dispositivo entre los diferentes puntos de la capital y el propio escenario de Peñarol 500 más o menos en las adyacencias del campeón del siglo y 900 efectivos policiales distribuidos en diferentes puntos de la capital ¿a vos te parece que un partido que únicamente se juega con público locatario con 900 efectivos policiales puede terminar en un escándalo como realmente terminó? queda claro que aquí hubo defecciones en el operativo sin ningún tipo de dudas defecciones en el operativo que en cierto momento la ligó gente que no la tenía que llegar pero todo esto está pasando porque el tema se está incrementando y si esto sigue así en unos años normalizaremos lo que hoy lamentablemente está pasando en Rosario en Argentina porque mirá que estamos mirando a Rosario en Argentina y decimos menos mal que esto nunca va a suceder pero también hace unos años atrás decíamos aquí no va a haber bandas de narcotraficantes olvídate no existe eso bueno si hoy abundan bandas de narcotraficantes en el interior del país dominan determinadas ciudades del interior del país no va a haber sicariato aquí en Montevideo bueno ya hoy hay sicarios que vienen le pagan una determinada guita pum vienen una moto listo pum mataron ahí lo liquidaron perfecto bocas de pasta base y ni siquiera se vota un allanamiento nocturno entonces digo todo eso se ha permitido todo eso ha ido ganando terreno entonces si vos no tenés voluntad política para decir bueno loco hasta aquí llegó la cuestión tanto el aspecto de la justicia del tema a ver el parlamento tiene que votar esas leyes que hoy son absolutamente obsoletas entre ellas por ejemplo el no permitir que haya allanamiento nocturno eso era para otra época era para otra sociedad era para otro mundo no es para el mundo y la sociedad que estamos viviendo en este momento también el gobierno nocturno tiene que asumir el compromiso de terminar con los violentos y después la justicia tiene que aplicar esas leyes que sean duras porque aquí hay gente que ha matado personas dentro del fútbol y sale muy rápidamente en libertad muy rápidamente en libertad entonces de qué manera qué mensaje le estás entregando a la población vuelvo a insistir en otro tema en otro tema que yo profundizo en el asunto y lo reitero porque para mí es un ejemplo en Latinoamérica y es un ejemplo en el mundo hoy por hoy son más complicados los tipos que van al fútbol y los que tienen una boca de pasta base o las maras salvadoreñas ¿cuáles eran más complicadas? aquellos tipos que vendían drogas mataban violaban asesinaban tenían prisioneros al país o estos tipos que vienen acá y se instalan y venden pasta base en determinadas bocas de la capital y después los otros violentos que van al fútbol no aquellos otros eran 150 veces más complicados ¿y sabés cuánto demoró en terminar ese tema? tres años demoró en terminar ese tema tres años como bien dice Bukele ahora se mira el Salvador mirá vos gente que no sabía dónde estaba el Salvador en el mapa no sabía dónde estaba el Salvador en el mapa ahora miran al Salvador y reclaman por los derechos humanos mirá vos y cuando acá se violaban constantemente los derechos humanos violando mujeres matando personas haciendo pagar peaje a la gente que trabajaba y todo lo demás ¿dónde estaban los organismos internacionales en ese momento? nadie miraba nadie ayudaba ¿dónde estaban para poner el grito en el cielo y decir el Salvador realmente moría más gente en el Salvador más gente que en los países que están en guerra más gente moría en el Salvador que en los países que están en guerra entonces hubo voluntad política por supuesto hubo liderazgo por supuesto hay una frase que dice cuanto vos no querés terminar con la violencia es porque en definitiva algún interés tenés sí pero eso eso se firma eso Julio yo lo firmo ahora yo quiero que pase todo eso que vos decís ahora ¿qué confianza te da cuando aparecen este tipo de operativos? porque esta vez no estuvo la barra metida en el lío esta vez no estuvo no fueron los violentos no estaban los violentos en el lío los que le tiraron piedra al obvio nacional esos pueden ser algunos pero tampoco la gente normal no tira piedras pero mira que casualidad en ese momento la policía no tiró en ese momento no tiró la policía es más le hacían de lejito córranse córranse yo te estoy diciendo yo te estoy diciendo le tiraron a los que iban a buscar los autos a ver tampoco creo que hayan salido esta es la sensación que tengo más allá de que la ligó mucha gente que no tenía absolutamente nada que ver en el tema no creo que hayan salido decididamente a tirarle a gente que no tenía nada que ver en el tema hay un coracero hay un coracero que corre del blindado hacia atrás y no tira para arriba tira derechito y tengo la filmación lamentablemente a veces yo no te discuto lamentablemente Julio a veces ha pasado y vos sabés que hemos estado nosotros mismos las voces del fútbol en juzgado que hemos sido convocados en otro momento porque hubo situaciones de ese tipo hay algunas personas que se pasan de rosca pero reitero el tema es que no estaba la barra la barra sabés que en este caso los que siempre son más inadaptados fueron vivos se quedaron quietitos se quedaron ahí arriba quietitos y no se movieron y se movía la otra gente y a toda la otra gente que no tiene nada que ver le dieron palo como loco bueno a ver más allá del tema del penal no cobrado para mí y peor es la explicación que da el VAR lo del VAR es absolutamente lamentable lo que yo sí te acuerdo es que el VAR debió llamar te armas eso para mí disculpame Valentín yo a pesar de que entiendo otra cosa entiendo que el VAR debió llamar porque el VAR vio otra cosa a la que vio el árbitro totalmente ahí está acá no valía a eso mismo quería ir tenemos el audio por ahí para escucharlo para que si alguno no escuchó la barbaridad de eso ya lo vamos a escuchar ya lo vamos a escuchar que incluso está colgado en nuestro canal de YouTube de cualquier manera muchas veces lo dijimos la otra vez y lo reiteramos hoy y lo acaba de manifestar Bujiano muchas veces el argumento que te dan es no, no los del VAR vieron lo mismo que vio el árbitro del partido entonces como los del VAR vieron lo mismo que vio el árbitro del partido no hay obligación de llamarlo siga, siga acá no es el caso porque si ustedes ahora van a escuchar si no lo escucharon todavía van a escuchar lo que dice el VAR lo del VAR es absolutamente lamentable porque aparte ven todo lo contrario a lo que había visto el árbitro de armas entonces lo que ameritaba era llamarlo al árbitro de armas para que pudiera chequear la situación a través de la tecnología bueno no lo llamaron no lo llamaron insólitamente entonces desde el momento en que no lo llaman hay una omisión brutal y un error brutal aquí está el audio tenemos el audio del VAR en este momento bueno vamos a poner el audio del VAR a ver que dice que juega el balón es el de nacional para adelante pero el que arrastra el pie es él también no hay ningún golpe mostrame otra lo voy capaz dale seguí seguí él juega el balón y arrastra el pie está bien no hay ningún golpe no hay ningún golpe no hay ningún golpe del delantero nada él juega el balón y después deja el piso Mati me escuchás Mati está todo chequeado listo el jugador blanco luego de jugar el balón arrastra el pie y lo da contra el piso bueno buenas tardes nuestro último partido que había sido 12 semanas bueno correcto bueno ahí está ahí estaba el tema la parte fundamental exactamente estamos de alguna manera profesionalizando todos aprendiendo todos aprendiendo la verdad que estamos profesionalizando un técnico que obviamente las cosas no se aprenden de un segundo para el otro pero bueno es válido ustedes escuchaban el disparate pero aparte lo indujeron al árbitro del partido se había cometido un error a que el error fuera mucho más grande todavía porque la persona yo primero no entiendo como personas que están vinculadas al fútbol no entiendo como personas que están vinculadas al fútbol tranquilo porque si no me distraigo por favor no entiendo como personas vinculadas al fútbol pueden decir el de blanco no sabían que se llama carneyro el blanco no no a ver carneyro si vos estás en el bar y estás dentro del fútbol tenés que saber que se llama carneyro el tipo así como sabían que polenta se llamaba polenta porque le dicen polenta está corriendo hacia vos que no tenía nada que ver ahí está polenta está corriendo hacia vos correcto entonces no sabía quién era carneyro no sabía que se llamaba carneyro no el de blanco nombran a polenta por su apellido y a carneyro el de blanco pero aparte está todo chequeado tranquilo le dijeron a de armas está todo chequeado perfecto no tenga ningún tipo de problema palabras más ahora las pongo yo palabras más palabras menos no te preocupes de armas que esto está todo chequeado está perfecto notable sensacional arrastra el pie arrastra el pie porque lo toca mayada cuando dicen cosas diferentes porque de armas había pensado en principio que mayada había tocado la pelota entonces por eso no había cobrado penal por eso es que yo digo que lo tiene que llamar pero cuando los otros le dicen que mayada no había tocado la pelota que la pelota la tocaba carneyro ahí si de armas tiene que decir bueno si pasó algo diferente a lo que yo vi voy a ver la jugada tal cual totalmente nos pueden resolver en 30-40 segundos que la jugada no es penal eso es muy relativo los de los del bar pero perdoname los de los del bar como los del bar van a decir está todo chequeado todo perfecto queda tranquilo eso está mal no sea mal es un horror que puedan resolverlo en 40 segundos en un minuto lo pueden resolver en menos si es claro y contundente el tema el tema el tema el tema es este yo puedo haber visto lo mismo que Vio García pero lo que si estoy claro es que no vi lo mismo que Vio Matías de Armas y ahí lo tengo que llamar porque no vi lo mismo que de armas ya no toca la pelota entonces ahí vos tenés que llamarlo el juez era el que diga si el toque daba para que se cayera los toques si arrastraba hay dos toques hay dos toques ¿querés cinco? cinco toques si los cinco toques daban para que se cayera si el pie lo arrastró pero eso lo tiene que decir el árbitro es el árbitro el que tiene que decidir si es penal o no es penal no pueden arbitrar estos tipos no pueden arbitrar más la verdad que no pueden arbitrar más Julio bueno si no son malintencionados son incapaces una de dos y que se enojen si se quieren enojar esto fue un error muy grave muy grave vuelvo a reiterar que aquí hay un verso que se les ha vendido a los aficionados durante muchísimo tiempo y vuelvo a reiterar mi autocrítica porque los periodistas hemos sido responsables de esta situación de los vivos de los que tienen influencia de esto de lo otro más influencia de la que debería tener nacional con este ejecutivo y aparte acá hay un hecho que lo hemos denunciado en más de una oportunidad el colegio de árbitros no es independiente al poder de turno cosa que toda la vida no fue una cosa era el ejecutivo la asociación uruguaya de fútbol y otra cosa era el colegio de árbitros dos cosas absolutamente independientes hoy no son independientes una es un apéndice del gobierno que tenemos en el fútbol el apéndice ¿cuál es? precisamente la UDAF y también el colegio de árbitros el sindicato y el colegio de árbitros las dos cosas son un apéndice del gobierno que tenemos en este momento entonces cuando existe una situación de este tipo ya es ilógico es anormal que los árbitros formen parte de la conducción del fútbol de nuestro país y que de repente haya una figura como la de Marcelo de León que tiene una influencia muy pero muy importante producto de su vínculo con Nacho Alonso ahora a todo esto Nacional era la institución si había una institución que estaba protegida era Nacional los mismos de Nacional te embromaban yo tengo un chat que veo que se embroman entre ellos y dicen estamos cuidados cuando te salen bien las cosas estamos cuidados y se ríen exacto y a ustedes les parece correcto que Marcelo de León estuvieran en el vestuario de Peñarol charlando con Rubio y Aguirre previo al comienzo del partido eso es una vergüenza si vos vas a la cancha eso pasa en todos los partidos porque vos lo ves a De León que pasa por abajo cuando revisan y habla con todo el mundo pero está mal con todas las suficacias que hay en el tema está correcto que De León esté charlando con el técnico y el presidente Peñarol previo al inicio del clásico y vos te crees que no habla con lo de Nacional pero está mal está mal no lo puede hacer no van en una cabina caen así no hay que serlo sino también para esa la gente eso es cierto pero sabés por qué es esto porque somos todos suspicaces porque la suspicacia nosotros conocemos el medio estamos observando claramente lo que está pasando entonces evidentemente tiene que haber suspicacias porque hay situaciones que están pasando que son totalmente anómalas que aquí haya una primero que es raro que el audio del bar apareció tan rápidamente cuando nunca te aparece tan rápidamente cuando están de acuerdo no salen perfecto entonces digo es rarísimo primero bienvenido que por lo menos hayan colocado el audio del bar bienvenido que hayan colocado el audio del bar oscureció más lo que aclaró a veces hay que pedirle una semana ahora apareció por un modo de freio yo lo que quiero decir es menos mal que apareció el audio un desastre lo del audio un desastre o sea una persona que le está diciendo al árbitro del partido lo está mandando en cana al árbitro del partido ¿por qué? porque lo está exponiendo lo está matando a de armas porque de armas le puede errar pero en definitiva el tipo seguramente fue a arbitrar con la tranquilidad de que si la erro en una jugada el bar me va a llamar y me va a decir mirá Matías le arraste en esto fíjate chequeala esto es penal listo no acá lo que hicieron fue pronunciar el error de de armas porque de armas si yo soy de armas y estoy charlando con mi familia o con mis amigos en este momento ¿sabes lo que digo? bueno la verdad sinceramente me mandaron en cana no seas malo loco le pasó ayer a Eras le pasó a vos con Boston River Wander a Eras que se quedó con la duda si era penal o no no lo cobró y dejó que el bar lo llamara porque dudó y cuando dudó siguió cuando paró el bar lo llamó fue dijo si es penal la verdad a mi también me había dejado si era o no debería haber pasado eso y la verdad que la embarraron pero Alberto no se puede aclarar porque yo te puedo entender que no veas algo puedo entender que no veas algo ahora que veas lo que no sucedió eso es lo raro si vos me decís mira la verdad que sinceramente no vi un ovni un plato volador que estaba a 50 metros lo vio todo el mundo un plato volador que estaba ahí parado a 50 metros y vengas y me digas no mira yo no vi ningún plato volador lo que vi era un auto que estaba no se insolentamente como hizo que estaba como a 50 metros arriba de la calle pero Alberto como un auto que está a 50 metros arriba de la calle es un plato volador eso bueno que vos veas algo que realmente no ocurrió eso es lo realmente insólito inverosímil inaudito y aparte lo arrastran al árbitro del partido a cometer un error que no debió haberlo cometido porque si lo llaman hubiese cobrado penal porque se hubiese dado cuenta que no había tocado la pelota mallada entonces hubiese cobrado penal o no porque el toque no le daba o está bien pero lo que voy es no no conjugaba lo que decía uno con lo que decía el otro totalmente pero digo pero aparte la explicación insisto si yo soy de armas y estoy con mi familia o estoy con mis amigos ¿sabes lo que digo? está todo bien loco yo la embarré pero estos otros están arriba sentados con varios monitores ¿qué le costaba llamarme? porque el propio de armas cuando ve seguramente ahora la jugada dice el tipo pa la verdad sinceramente no fue lo que yo vi en la cancha pero para qué están los otros tipos sentados que se les paga o me apoyan o no me apoyan exactamente están arriba en este caso me mandaron en cana a mí me terminaron liquidando a mí ¿yo qué culpa tengo en esta historia? la verdad tengo la culpa de no haberlo visto estando a nivel de campo ahora ¿para qué existe el VAR? para que cuando el árbitro no ve algo a nivel de campo bueno en definitiva después termine viendo a través del VAR si de armas puede decir yo qué culpa tengo ¿qué puede decir Nacional en este momento? yo qué culpa tengo de que sean unos incapaces o de que quieran direccionar a Nacional le sacan la posibilidad de chicar en la tabla Nacional ha tenido mucha amistad con este ejecutivo mucha amistad bueno pero está pero eso está mal eso porque Nacional no tiene un presidente que quiera ser presidente Nacional pero quedate con esta cuando las cosas se le salen bien a Nacional sí estamos cuidados estamos cuidados sí totalmente entonces ¿me entendés? pero cuando le salen más ¿y qué culpa tiene Carneiro? Carneiro te dice si están cuidados unos años y le cobran penal a Nacional un metro fuera del área ¿qué culpa tengo yo? te dice Carneiro cuando el penal a RAC en Cerro Largo cuando el penal a RAC en Cerro Largo dijiste que el toque no daba para penal olvidate de Carneiro bueno yo sí me acuerdo capaz daba capaz no daba dijiste que no daba acá fue un penalazo acá hay que ver si el toque daba o no daba para mí no daba para mí daba y bueno y para vos aquel daba y este no daba pero y si vos me dijiste que aquel no daba no te vas a llevar la tuya si vos me dijiste que aquel no daba este no puede dar este tema de los incidentes para cambiar de tema esto fue una vergüenza esto fue un robo y yo avisé antes que le iban a robar a Nacional lo avisé la semana pasada y vos te reías porque sabías que iba a pasar eso no traje la sábana y ahora te seguís riendo porque sos un cínico Bujiano es chiquito a ver podemos charlar algo de fútbol de lo que fue el partido hay poco hay poco hace ya una hora tenemos veintipocos minutos para hablar una hora y siete minutos más o menos que llevamos de programa no hemos hablado un pomo de lo que fue el partido malísimo para mí un bodrio el partido un bodrio porque por un aspecto fundamental ninguno de los dos quería perder no era que los dos quisieran ganar ninguno quería perder y me parece que en ese aspecto era muy similar lo de Aguirre a lo de el chino Recova ninguno quería perder hubo quince minutos donde Peñarol marcó una hegemonía absolutamente considerable él salió a jugar Peñarol de la forma en la cual salió a jugar contra Racing o sea a tratar de ponerle presión alta a tratar de meter velocidad a tratar de bueno segundo partido que juega muy mal Leo Fernández segundo partido otra vez desaparecido este era el partido donde tenía que aparecer te quería decir eso esto eran los partidos cuando tenía que aparecer fue un fiasco en el clásico Leo Fernández que tenía la responsabilidad en el partido ya venía de jugar mal frente a Racing y ahora donde tenía que aparecer porque Peñarol es muy dependiente de Leo Fernández fue un fiasco pasó en el piso y después tomando el show yo no sé si se convió el personaje después de aquella discusión con Cabrera o no sé qué ha pasado porque hay una cosa está bien que seas un muy buen jugador como es él le pegas bien haces goles pero hace dos partidos que viene horrible yo creo que hay una razón tenía que jugar y no jugó yo creo que hay una razón a Leo Fernández le gusta jugar suelto le gusta jugar lo que pasa que juega la pelota y juega bien hay otros que juegan la pelota y juegan solo la pelota y mal Leo Fernández juega la pelota y bien a Leo Fernández en la semana lo hicieron trabajar por donde ustedes lo vieron por la derecha tirado al costado tratando de que fueran pelotazos a espaldas de Polenta esto yo no lo iba a decir la semana pasada obviamente y que la pelota cayera allí y de allí salieran los centros Polenta Polenta se lo comió el tema de cómo vos no vas a hablar de tácticas y estratégicas Polenta se lo comió todas las manos a manos ahí que quedó ahí Polenta se lo comió no está bien pero qué pasó él no fue a jugar libre como le gusta a él y entonces para mi gusto aparece malhumorado y ahí empieza a jugar mal es más la jugada la primera la de los ocho minutos para mí fue un jugador la que ataja más allá de que lo que dice Alberto sí es cierto salió medio para el medio pero fue tremenda jugada y la segunda al que mandan por derecha porque algo tenía que cambiar creo que lo dice Diego en la conferencia esa Cabrera que había jugado mal pero Cabrera va por ahí levanta el centro y viene el cabezazo de Sequeira no hay mucho más por el lado de Peñarol claro pero viste que fueron 15 minutos de fútbol de Peñarol en el cual Peñarol ganaba las divididas el Nacional no pasaba la mitad de la cancha porque Peñarol controlaba todo pero Peñarol originó pocas situaciones no tantas situaciones en esos 15 pero el partido se inició como uno podía prever que se iba iniciando Peñarol llegaba mejor que Nacional y en definitiva en los primeros 15 minutos plasmó no en cuanto a situaciones claras y contundentes pero sí plasmó un dominio territorial había una diferencia entre un equipo en cuanto a velocidad en cuanto a todo Recova me parece que hizo un partido como si fuera de visitante no quería perder Recova no quería perder los primeros 15 minutos parecía que Peñarol lo pasaba por arriba pero fueron 15 minutos pero después Nacional se acomodó después Nacional se fue parando Nacional se dio cuenta que Peñarol no era monstruo que Peñarol no iba a meter 4 goles el segundo tiempo fue un pacto prácticamente de no agresión pero a ver hubo un momento donde Nacional empezó a tirarse y a hacer tiempo que uno no entendía nada hubieron 10 minutos entre minutos 50 y 60 no se jugó hubieron 10 minutos en donde se pararon a través del partido en donde Nacional aprovechaba para este estudio visitante pero que quiero decir yo lo que decía en el comienzo Recova iba con la cuerda floja así perdía el clásico Nacional si le ganaban Peñarol ganaba el campeonato ya y esas dos cosas no pasaron y Peñarol pero Nacional queda muy comprometido pero no queda fuera definitivamente si le sacaba 9 puntos era chao gracias no le sacó los 9 puntos son 6 puntos y hay una cosa que uno decía en lo previo y yo hasta yo me acuso decíamos hay un técnico que tiene mucha experiencia como Diego Aguirre que la tiene evidentemente recorrido y lo que sea y Recova va en sus primeros pasos el otro día lo que fue la batalla táctica yo lo vi ganar a Recova el otro día pero le error le error no poner a Zabala la batalla táctica la ganó Recova para mí los jugadores en un partido clásico que Zabala no aparezca por favor para mí el tema dentro de la cancha yo te diría que no fue tanto de los técnicos que fue de los jugadores los jugadores de Nacional llevaron a los de Peñarol a no jugar pero ahí viste y ahí una cosa que le faltó a Peñarol fue punteros nunca tuvo con quien desbordar de hecho entra Speedy casi en el final que para mí no lo hace mal no lo hace exactamente ahí le pone un revulsivo hay una muy buena jugada que hace Peñarol ahí que se pierde un gol increíble en la que se reclamó penal que para mí no pega en la mano de Lozano que se entró en el cepillo Speedy González y la pelota al corazón del área no entendí lo debo confesar no entendí el ingreso de Babi que para mí está lejos de ser un jugador de jerarquía es un jugador que de repente lo podés pensar en el área en la medida en que vos estés matándolo a centros al equipo rival y vos digas loco no podemos cabecear porque estamos siendo contrarrestados por los defensores del equipo rival bueno vamos a meterlo a Babi para ver si cabecea alguna persona alguna pelota que la verdad que los otros días demostró que cabeceando cabecea bien ahora en el resto del partido jugando por abajo que me decían que Babi podía jugar por abajo y todo lo demás por favor a cada pelota que fue falta jugando por abajo está afasado el otro que le di un poquito de color también al juego fue Ramírez cuando entró fueron los dos y Daria Daria para mí fue una de las figuras y yo te diría que de las figuras para mí la figura a mí me gustó mucho lo que hizo Méndez yo lo que decía bueno Méndez también fue bueno yo lo que decía Méndez le entregó Méndez le entregó a Peñarol la verdad una tranquilidad en este caso en el aspecto defensivo que no se la dio Coelho desde que estaba en Peñarol y la verdad que Méndez cuando llegó la pucha uno dijo a mí sinceramente me gustó siempre la incorporación de Méndez me parecía un jugador de presencia un jugador de esos tipos pesados a ver que no te lo llevas así porque si por delante por algo ha quedado como capitán bueno a ver es increíble sí sí increíble es increíble denota los pocos referentes que hay en Peñarol totalmente que terminó Lucas Hernández un cambio bueno un cambio total prácticamente del equipo total yo cuando decía que la batalla táctica quizá la ganó Recoba porque a Aguirre no le funcionaron los jugadores los jugadores no hicieron lo que venían haciendo siempre el equipo empezó a bajar empezó a bajar y Peñarol no llegaba al arco en un momento le pegó Ramírez gastó Ramírez un tiro que fue un metro y medio para afuera fue lo que pasó fue de la poca a los 30 minutos del segundo tiempo un remate de Gastón Ramírez se va un metro afuera del par izquierdo recién en el final aparecen con esa jugada sorpresiva entre Spide González el cepillo Babi y que le pega Sosa es que lo vengo de ese tiempo Peñarol es el primer partido de exigencia que tiene en realidad Peñarol había jugado hasta ahora con rivales débiles sí no sé a ver tampoco no sé cuántos podés encontrar esperá que jueguen esperá que jueguen los demás con los que jugó Peñarol pero ahí está digo ahora vamos a ver con Miramar con Cerro pero está bien pero ahora vas a jugar ahora vas a jugar Nacional por ejemplo con Cerro Largo que fue el primer rival que tuvo Peñarol que hicieron un partido en el Uvilla se jugó aquí en Montevideo y después con Racing hipotéticamente era un partido complicado sin embargo lo pasó por arriba a Racing en el primer tiempo lo pasó por arriba fue el partido que jugó mejor Peñarol frente a Racing y Racing y el segundo tiempo jugó muy mal Peñarol pensando en el clásico creo pero básicamente cuando el técnico produjo yo te diría después de los 15 minutos cuando el técnico produjo determinados cambios masivos en el aspecto defensivo el equipo se desorientó nunca para mí estuvo en duda tampoco la victoria de Peñarol porque Racing no hizo prácticamente nada esa es la realidad de la historia pero bueno sí terminó en un momento de confusión se comió un gol y un gol no es diferencia no es ventaja entonces hay una cuota de nerviosismo importante se reían y me mataron la semana pasada cuando yo dije yo no vi tan mal Nacional entonces Nacional a partir de que el rendimiento según ustedes que los repito como por el ponte que Nacional había sido horrible y entonces que Nacional llegaba dos goles abajo hicimos un móvil del estadio y toda la gente decía dos, tres goles dos, tres goles no, no, no sí no, no eso lo decía la gente yo lo decía la gente nosotros acá nadie dijo nunca nunca dijimos nunca dijimos que iba a haber tres goles de diferencia pero había un ambiente de que Peñalol era superior a Nacional pero Alberto y que Nacional había sido un desastre un desastre y no fue tan desastre Nacional fue a jugar frente a un rival que Nacional interpretó que estaba en un nivel superior a Nacional y terminó siendo mejor Nacional que Peñalol bueno, pero lo que te quiero decir es Nacional fue a jugar de una determinada manera que trabajó el partido que sabía que a ver, dijo Nacional el rival que tenemos enfrente está mejor que nosotros desde el punto de vista colectivo correcto y Nacional planteó un partido de neto corte defensivo de hecho los primeros 15 minutos insisto Peñalol fue notoriamente superior a Nacional Nacional lo que hizo fue bueno vamos a llevarla este vamos de acuerdo lo que no tenemos que hacer es perder el partido correcto no tenemos que perder el partido después de Polenta aparece un patrón en la mitad de la cancha sí, pero Polenta pero Polenta Nacional también en el tema del penal que para mí también el penal influye porque deja de mal humor a Carneiro algunos otros jugadores pero casi nadie de Nacional protestó Nacional se tendría que ir arriba al árbitro es cierto Polenta se le tenía que a Polenta la verdad que yo lo vi demasiado blanco demasiado light así como se le habían pasado las revoluciones en el partido del último de Copa Libertadores que lo echaron en el banco de suplentes contra el Guisredi el otro día lo vi demasiado light tendría que haberse ido arriba los jugadores de Nacional no se dieron ni cuenta hasta que el juez pidió que esperaran para sacar nadie había protestado el Carnero era el único que estaba protestando porque le habían hecho la falta de él entonces por eso te digo cuidado miren que no era tan así había que ver lo que yo vi sí es que en el primer tiempo para mí el mejor jugador de Nacional fue Mauricio Pereira a pesar de estar en una pierna se notó claramente que estaba lesionado exacto y sin embargo tuvo una pelota en el palo no solamente la jugaba en el palo que además los espera todos que se acomoden vienen todos como desesperados para marcar incluso la gente de Nacional para acomodarse y él espera el momento para patear la tira ahí donde la tiró ahora pone cada pase profundo que no lo puso nadie pero es que es un jugador que por categoría el otro día lo comparamos con Leo Fernández bueno Pereira estuvo a la altura Leo Fernández no estuvo a la altura por ejemplo igual aún con todo y jugando sentido todavía insisto está faltando el gran partido de Mauricio Pereira o el que yo espero por lo menos decir bueno hoy la verdad que la rompió tiene lapsos durante el desarrollo del partido donde muestra jerarquía porque evidentemente es un jugador que tiene capacidad tiene buena técnica le pega bien a la pelota ahora otro hecho significativo es que Nacional haga ya hace 5 años que no mete un gol de tiro libre no sea malo pará y la otra es y estuvo cerca también en uno Pereira estuvo cerca pero cuántos jugadores han pasado por Nacional pero es una vergüenza 5 años y meter un gol de tiro libre un equipo grande aquí en nuestro país y teniendo a Rubén Sosa todos los días en los céspedes pero que debería estar Rubén Sosa con los jugadores Nacional tirando tiro libre creo que nadie puede negar que la figura del partido fue Mejía bueno sin dudas bueno ese es un aspecto importante también en todo lo clásico la figura de Mejía porque las dos que le tiraron al arco las tapó las tapó pero no fueron cualquiera no claro pero fueron dos jugadas y un arquero de cuadro grande tiene que atajar esa jugada y Mejía después escribió en sus redes sociales que bueno sí que le molestó que hubo gente que dijo que no estaba lesionado que sí que está lesionado y bueno hizo un escrito ahí otro sí una se ha manredo pero bueno estaba lesionado no podía sacar los panameños los panameños estuvieron mirando el partido lo que a mí me dijeron en el estadio yo no sé si esto va a ocurrir o no lo que a mí me dijeron en el estadio Panamá estaba atento y quiere hacer un reclamo a la FIFA es que va a tener un costo para él eso es indudable va a tener un costo para Mejía en Panamá va a tener un costo o sea él tomó una determinación que yo no no la puedo cuestionar a la determinación que tomó que bien perdón no que te interrumpa pero que bien informado que está la gente de Peñarol los dirigentes de Peñarol sobre los temas de Nacional porque no había nadie de Nacional en el estadio sí había sí había sí sí había había tranquilo que había sí seguramente no no tranquilo que había ah está está viene de Nacional yo no sé si viene de Nacional que el jugador para mí el jugador tomó la decisión de jugársela por Nacional no es criticable el tema porque él estaba siendo suplente en la selección de Panamá y estaba jugando de arquero titular un tipo que juega en el fútbol de Israel y es suplente en el fútbol de Israel y él estaba de suplente bueno él interpretó que había un clásico más allá de todo lo que ponga Mejía que le tengo respeto y hasta si me preguntás es un tipo le tengo afecto es un tipo agradable muy correcto buena gente con el cual podés charlar sin ningún tipo de problemas pero bueno nadie me va a convencer a mí en este caso es mi opinión de que Mejía hizo insisto capaz que era la que tenía que hacer y yo no le cuestiono la que hizo porque su situación era muy particular se la jugó por el club que es el que le paga el salario Panamá fue al mundial en el 2018 y lo dejaron a Mejía afuera de último momento por eso se quiere el apostó a Nacional pero él apostó a Nacional es lo que le estoy diciendo y le dio por lo menos a pesar de que sacó del contexto que a Nacional le robaron pero el empate que se lleva a Nacional es gracias a Mejía no tengas dudas desde lo estrictamente futbolístico porque si no tenía Mejía y tenía el juez en contra todavía bueno ahí perdía obviamente si sin Mejía Mejía termina siendo clave termina siendo el jugador de Nacional con pocas intervenciones como decía Valentín pero absolutamente claves y decisivas o sea termina siendo a la postre termina siendo un jugador sumamente importante y la presencia de Mejía termina confirmando que Nacional efectivamente necesitaba de él y que él bueno se transformó realmente en un jugador trascendental para el empate más allá de la situación que ya comentábamos del penal e Indamaic y lo de Javier Méndez que decías bueno después vamos a tomar un contacto a ver de aquí en más vamos a ir hasta las 4 de la tarde con el programa así que bueno volvemos al horario normal que teníamos anteriormente vamos a ir a a los detalles en copas internacionales de los equipos uruguayos esta semana hablábamos de copa libertadores de América pero bueno por ejemplo mañana martes 21 y 30 van a jugar Racing Corinthians en el centenario con John Inestrosa este es colombiano al igual que el resto de la cuarteta después el miércoles Rayo Zuliano con Danubio en el brígido Iriarte de Caracas pensar que en ese estadio en el brígido Iriarte de Caracas terminamos en el 77 empatando frente a la selección de Venezuela uno a uno después de que Liber Pisani anotó el primer tanto para el equipo uruguayo después terminó empatando la selección venezolana que a la postre nos deja fuera Bolivia del campeonato del mundo de 1978 que era cruzando el río de la plata aquí no más Carlos Bentancor también colombiano y el resto de la cuarteta también colombiana para el partido entre Rayo Zuliano y Danubio bueno lo que decíamos Nacional con Libertad el miércoles en el Gran Parque Central Anderson Daronco el brasileño va a arbitrar este partido y el jueves Central con Peñarol en el gigante de Arroyito con Wilmar Roldán todos colombianos pero no pero si empezás a buscar en otros partidos hay más colombianos pero en cuatro partidos hay tres cuartetas colombianas creo que hay alguna más pero es increíble increíble en cuatro partidos en cuatro estoy hablando en cuatro únicamente los cuatro partidos que juegan los equipos uruguayos o Juan 5 Liverpool Independiente para Liverpool Independiente colombianos Rosario Central Peñarol colombianos Nacional Libertad brasileños Rayo Zuliano Danubio colombianos porque la de Rayo Zuliano y la de Jueves son las mismas pero que cambia el juego y Racing Corinthians colombianos o sea en cinco partidos que disputan los equipos uruguayos por Copa Libertadores de América y por Sudamericana esta semana hay cuatro árbitros colombianos cuartetas colombianas en una creo que solo en una el VAR es chileno el resto son todos colombianos es brutal pero no es increíble bueno Racing Corinthians el VAR es colombiano en Rayo Zuliano Danubio el VAR es colombiano también o sea los colombianos tienen laburo esta semana brutal después Nacional Libertad ahí son brasileños todos la cuarteta y también los del VAR el jueves Central Peñarol en el gigante de Arroyito la cuarteta es colombiana y efectivamente Juan Lara y Edson Cisternas son chilenos los integrantes del VAR lo que pasa es que ya no habría más árbitro colombiano no le quedaba ninguno exactamente fíjate que Liverpool Independiente del Valle la cuarteta es colombiana y los dos integrantes del VAR también son colombianos son los mismos que del otro partido solamente cambia y es más solo cambia el cuarto árbitro con el árbitro bueno muy bien vamos con el señor Valentín Fletcher ya venimos en un instante con Marquitos Hernández a ver qué pasa bien en Nacional va a haber a la sede de la tarde reunión de comisión directiva para bueno charlar analizar los pasos que se van a seguir ver qué se va a hacer en principio se va a hacer más duro que la vez anterior pero hasta que no pasen las cosas la verdad que no me animo a decir ni qué van a hacer ni si van a ser más duros ni si van a vender humo o qué es lo que se va a hacer muy bien digo Nacional evidentemente lo que tiene que hacer hoy por hoy alguna cabeza tiene que rodar y sin duda si no rueda una cabeza es humo todo lo que sea no rodar una cabeza es humo sí o así como los jueces hacen paro o parar y que no se juegue o que ruede una cabeza o algo tiene que pasar sin duda porque evidentemente con lo que pasó y arriba si Nacional llega a marchar en el campeonato Apertura año de elecciones este no año de elecciones es que si Balbi tiene pensado tirarse de nuevo al presidente nacional o sea tirarse al presidente porque Arturo no lo hizo y nadie lo votó que cambie la forma de actuar porque la gente tiene tiempo hasta actuar ya de cambiar la forma y no sé yo creo que no a ver yo creo que Balbi es imposible que la gente lo vote para que sea presidente pero actuando como está actuando la verdad que da lástima da pena da pena la verdad bueno aquí tenemos una buena grapa miel Vesubio como siempre aquí tenemos la de medio litro la mejor salud 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 después le entramos después le entramos y a usted también o que llore aquí está por favor la mejor copa del mundo cuando lo tengamos a Marco me lo decís estoy esperando precisamente el contacto con él bueno vamos con más con Edgardo Bugi bueno Leo Sequeira salió con una no quería salir dijo que estaba bien que podía seguir en definitiva salió con una molestia en el posterior derecho precaución para que pueda jugar frente a central y Leo Fernández salió acalambrado o sea estaba se le notaba claramente acalambrado y bueno y terminó saliendo y esas son las dos dudas que pueda tener Peñarol de aquí al miércoles a las 3 de la tarde cuando esté viajando hacia Rosario pero yo diría que los dos van a viajar sin problema bueno hay nutrida actividad tanto en Copa Libertadores de América como en Copa Sudamericana esta semana con muchísimos partidos recordemos que la Copa América está comenzando el 20 de junio y se cierra el 14 de julio participan 16 selecciones 10 de la Colmebol y 6 de la CONCACAF y las sedes son el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con 71.000 espectadores el Levis Stadium de Santa Clara California 72.000 el Bank of America Stadium de Carolina del Norte 74.000 espectadores el Explora Stadium de Orlando 25.000 el State Farm Stadium de Glendale Arizona 63.500 el NRG Stadium de Houston Texas 72.000 espectadores el Q2 Stadium de Austin Texas 20.700 espectadores este es uno de los estadios con menos cantidad de espectadores hay uno que tiene menos precisamente que el Q2 Stadium de Austin Texas el AT&T Stadium en Arlington Texas con capacidad para 80.000 espectadores el MetLife Stadium de Rutherford New Jersey para 82.500 espectadores después en Paradise Nevada hay uno que tiene 65.000 espectadores después en Kansas hay otro que tiene 79.400 espectadores el Children Mercy Park de Kansas tiene 18.000 espectadores este es el estadio más chico de la Copa América y el Hard Rock Stadium de Miami con 75.000 espectadores pensar que llegué a conocer el Orange Bowl en Miami ese sí que era histórico el Orange Bowl de los estadios más históricos del fútbol americano en aquel momento en Estados Unidos los grupos de la Copa América recordemos en el A Argentina Perú Chile y Canadá el B México Ecuador Venezuela Jamaica Estados Unidos Uruguay Panamá Bolivia Grupo Brasil Colombia Paraguay y la selección de Costa Rica clasifican los dos primeros exactamente los dos primeros y juegan los del A contra los del B primero contra segundo y segundo contra primero y los del C contra los del D bueno también está la Eurocopa de Naciones 2024 que se va a jugar en Alemania cuya fecha de inicio es el 14 de junio y la fecha de cierre es el 14 de julio participan 24 selecciones me voy con Alberto Pérez y ya vengo con Marcos Hernández bien vamos a hablar de los rivales de los grandes en el caso de Rosario Central que perdió de local 2 a 1 con Barraca Central y también de Libertad de Paraguay que empató 0 a 0 con Olimpia de un Peñarol decir que parte el día miércoles a las 21 horas en vuelo charter bueno con una buena bueno con una buena grapa a mí el Vesubio recibimos a nuestro compañero Marcos Hernández en la reunión del Ministerio del Interior con el Presidente de Peñarol bienvenido Marcos gusto de saludarte muy bien que novedad es ahí Marquitos tenemos primero el ingreso hacia aproximadamente los 15 minutos del Ministro de Martínez y también de Ignacio Rubio ambos que creo que no van a dar de que siempre por el momento no está confirmada la conferencia de prensa eso está luego de la reunión en el Cielo fue el Pardo Sal dejó su opinión sobre el gobierno y sobre todo lo que está en la reunión muy bien tenemos la palabra de Sainz de Estad está bien ¿tenemos el testimonio? muy bien ¿lo tiene Valentín? a ver tenemos que hacer una cosa sola a la vez porque si no no funga este negocio decime decime palabras más palabras menos que fue lo que dijo Marcos que no piensa que sea la primera del Ministerio que se va a formar una comisión entre el Ministerio y los partícipes del Fútbol más importante para cuidar el tema de seguridad también se le va a plantear el porqué de los incidentes del Ministerio de los que se apriñaron y cómo vamos a solucionar para que también se va a manejar obviamente la posibilidad bueno muy bien esto termina con una ida del Centenario sin ningún tipo de duda eso está clarísimo que se va a jugar el próximo partido aparte el próximo partido aquí aquí el lío bueno el lío es que se podía haber armado si Nacional y Peñarol hubiesen estado en el mismo grupo de Copa Libertaria de América Julio vamos a seguir acá en estudio porque hay un tema que al aire no se está escuchando la voz de Marcos así que vamos a seguir acá en estudio bueno muy bien correcto brillante bueno esto forma parte un poquito también de adaptación del primer día de adaptación Julio agradecer a ver si no hubiera sucedido nada era lo raro agradecerle a mucha gente Julio que nos felicita por el estudio Martín Lazzarte está mirando exacto el abrazo a Martín Mario Horta está mirando dos amigos dice que está saliendo bárbaro allí en FM espacio en Mercedes la transmisión que bueno y muchísima gente que nos felicita hay gente que se va para más allá dice eso parece SPM parece Fox la verdad pero humildemente hacemos lo mejor que podemos bueno el agradecimiento para todos en definitiva porque la verdad que con todo el apoyo que normalmente nos entregan es muy importante para nosotros estamos obviamente cuando uno arranca el primer día es complejo ¿por qué? porque hay determinadas cosas que se van aceitando y aparte los compañeros van interpretando determinados aspectos técnicos que no es fácil de poder lograr pero bueno lo hacen con lo intentan hacer con mucha puntillosidad y con mucho profesionalismo el saludo para la gente de Canal 11 de Frey Ventos y también para Espacio FM 91.5 de la ciudad de Mercedes en macro cuanto más compras menos pagas estás cansado de ir a todos lados y todo está calibre con K no en macro ¿por qué? porque macro siempre es negocio fábrica de pastas Pío Nono desde 1970 la misma calidad de pastas frescas sin conservantes directo a tu mesa ravioles sorretinos capelletti ñoquis salsas y mucho pero mucho más Maldonado 1152 esquina Gutiérrez Ruiz teléfono 2908 5212 whatsapp 094 4203 75 fábrica de pastas Pío Nono porque las pastas frescas se compran en la fábrica de pastas hace unos días hablábamos de la salida de Felipao del Atlético Mineiro uno de los rivales de Peñarol cambiaba su técnico pasó a ser Milito bueno el que cayó ayer fue Leo González dejó de ser el técnico del Caracas dirigió 46 encuentros 14 victorias 22 empates y 10 derrotas este año llevaba 10 puntos en 10 partidos estaba ante último y bueno terminaron sacándolo Henry Meléndez va a ser el nuevo entrenador quien ya fue interino en el 2022 antes de la llegada de González ayer el Caracas perdió con el Varinas por dos tantos a uno y fue el último partido entonces de Leo González muy bien comprar tu auto es un momento de profunda satisfacción no lo transformes en un problema a la hora de comprar tu auto nuevo usado Echenique Automóviles te ofrece el respaldo y la garantía que siempre buscaste dos locales con servicio mecánico para tu mejor atención Mercedes 14 22 esquina Germán Barbato y Jacksonville en Zona América recordá que los autos usados tienen todos garantía Echenique Automóviles es concesionario oficial Kia único en Uruguay con dos talleres Kia la quinta marca más vendida en los Estados Unidos Total Import todo en Steel Framing abierto de lunes a sábados en Juanicó 3920 teléfonos 2 506 88 45 y 2 506 65 44 página web www.totalimport.com.uy con su showroom en el kilómetro 29 500 al entrada de Pando Grappa Miel Vesubio es la mejor copa del mundo la que cotidianamente nos acompaña aquí en nuestras emisiones de las Voces del Futuro Decíamos de Peñarol que el día miércoles viaja 21 horas vuelo charter el regreso es el día jueves después del partido o sea cenan allá y sobre la una de madrugada están volando hacia nuestro país decir que están en hoteles Holiday Inn de Rosario y yo preguntaba acerca de la seguridad ¿no? porque recordemos que Peñarol tiene 3000 entradas vendidas van a ir muchos buses a Rosario me dicen que bueno Peñarol está manejando la seguridad habitual dependen obviamente de Argentina de una delegación que tendrá a Nacho Rubio como presidente como de esa delegación a Eduardo Sainestad y a Marcelo Rojas Hablamos del torneo competencia de la segunda división profesional fecha número 3 el sábado Juventud le ganó Oriental por 4 goles contra 2 en el Parque Capurro Tacuarembodio cuenta de Sudamérica por 2 a 0 en el Obdulio Varela está fuerte Tacuarembodio Cerrito le ganó a Plaza Colonia por 2 goles contra 1 en el Parque Prandi Cooper dio cuenta de Atenas por un tanto contra 0 en el Palermo y Albion le ganó a la luz por 2 goles contra 0 también en el Estadio Palermo en el Complejo de Rentistas Torque venció a Rentistas por 1 a 0 tuvieron fecha libre Colón y Uruguay Montevideo las posiciones Tacuarembodio puntaje ideal hasta el momento 9 puntos en 3 partidos Albion tiene 4 y Juventud de las Piedras 4 mientras tanto en la Serie B el puntero es Montevideo City Torque que al igual que Tacuarembodio tiene puntaje ideal 3 partidos disputados 3 partidos ganados 9 puntos y está segundo cerrito que hasta el momento tiene 4 unidades vamos con el equipo de Racing que el viernes le ganó 2 a 0 al equipo de Cerro Largo en Melo mañana 21 a 30 va a jugar ante Corinthians por Copa Sudamericana 300 pesos la Olímpica de socio de Racing 600 pesos las generales 35 dólares las entradas para los hinchas del Corinthians el viernes a las 19 se va a inaugurar la nueva red lumínica en el Complejo Carlos López ahí van a jugar Racing Fénix por Femenino sábado contra Miramar Misiones en el Parque Roberto como es el posible equipo para el día de mañana Renzo Baqui Alarco Guillermo Cotuño Hugo Mayanes Lucas Monzón Martín Ferreira José Rulo Varela Lucas Rodríguez Eric de los Santos Tomás Berón Lupi Juan Sebastián Rivero y Nicolás Sosa en Sanidad únicamente Axel Pérez y Luis Gorocito Marline TV repara los nuevos televisores LED así como también los viejos televisores equipos de audio radio de colección grabadores y también pasadiscos por eso somos pioneros eso es Marline teléfono 2210.50 y 2256.15 Pintematch pinturería y ferretería en pinturas somos los mejores asesoramiento técnico elegís el color y te lo hacemos en el momento aceptamos todas las tarjetas Saint Rosas 4757 envíos al teléfono 2515 0315 celular 094 56 8403 pintematch Compupel tu computadora quedó lenta cambiala en Compupel porque es muy fácil entregas tu computadora a un rota como parte de pago y te llevas una nueva consulta ya al whatsapp 092 7870 094 decí que sos oyente de las voces del fútbol y tenés un descuento extra Compupel 30 años reparando y cambiando computadoras Rivera 2018 teléfono 2402 5540 40.172 entradas fueron las que se vendieron en el campeón del siglo pero no estaba tan lleno ¿qué es lo que pasó ahí? explico explico hay un espolio que no te permite la intendencia y vos veías las puntas vacías el espolio es el 10% de cada tribuna sin embargo se llenaron todos los palcos entonces al estar todo lleno se vendieron exactamente esa es la cantidad 40.172 cuando en realidad no se pueden vender más de 39.196 que son las entradas que se pueden son 40.000 entonces claro 40.172 las que se vendieron el otro día o las que se cambiaron ¿no? la gente que hubo porque en definitiva hubo mucho canje de socios eso fue en lo que es la segunda mayor o mejor dicho es la mayor venta junto con la del primer con la del día de la inauguración es la mayor venta junto al día de la inauguración muy bien aquí está el vicepresidente de Peñarol precisamente ingresando a la reunión en el ministerio del interior que se está originando en este momento donde obviamente participa el ministro del interior participa también Rubio el presidente de Peñarol y el vicepresidente el único que habló antes de la reunión fue Sandestad esto fue lo que dijo manera de ver y analizar para que no vuelvan a ocurrir los sucesos que pasaron antes y después del partido ¿qué es lo que quiere Peñarol que le explique el ministerio del interior? que la gente vaya tranquilo un escenario que vaya tranquilo a mirar un partido de fútbol a disfrutarlo y que no haya agresiones contra nuestros hinchas ¿qué análisis hace Peñarol de la apertura de ese portón en la mitad de la tribuna catáltica y que de alguna forma originó la salida de la gente cuando había que esperar a que se fuera nacional? tenemos un informe de la comisión de seguridad nuestra lo vamos a analizar pero bueno esperemos ahora el diálogo con el ministerio de manera de encauzar y tratar de que la gente vaya tranquilo a ver un espectáculo a disfrutarlo y que no haya abusos por parte ni del ministerio del interior de algún efectivo ni tampoco de algún hincha que se pueda ver desubicado Eduardo ¿el proyecto que tenía el ministerio en cuanto al protocolo? no, no lo que habíamos quedado hace 15 días que estuvimos reunidos acá era a la semana después de culminado el clásico cosa que esperemos que se haga formar una comisión el ministerio del interior Peñarol la AUF y la AUF la AUF y Nacional Eduardo ¿piensan que esto puede ser una reprimenda de parte del ministerio por no ir al centenario? no, no, no de ninguna manera esperemos buscar las soluciones y que el fútbol sea lo que tiene que ser que es una fiesta en paz para todo aquel que va a un espectáculo deportivo me comunicaba el otro día se hablaba de por ejemplo lo que pasó en el partido contra Cerro que había un protocolo estipulado para que la hinchada de Cerro entrara en determinado momento y entró sobre la hora del partido ¿qué opinan de esto? que son las cosas que entre todos tenemos que mejorar y buscar protocolos que sean adecuados muy bien ahí estaba la palabra del vicepresidente de Peñarol bastante cauto en sus decisiones fue cauto esta me parece que era lo que correspondía previo a la previa a la reunión no se la jugaron estoy de acuerdo City Deco lo mejor para tu evento decoración de primer nivel 200 temáticas y las que no tenemos te la creamos así como lo escuchaste si vos querés que el salón esté adornado de la forma que vos pretendés y no está dentro de las 200 temáticas que City Deco te puede llegar a ofrecer bueno te la crean exclusivamente para vos para el cumpleaños de tu hijo de tu hija para tu propio cumpleaños casamiento o lo que sea City Deco diseño planificación profesionalismo imaginación Instagram Instagram arroba City Deco S-Y-T-I-L-A-T-I-N-A-D-E-C-O arroba City Deco entra en Instagram y fijate todas las cosas que City Deco es capaz de poder crear WhatsApp 092 96 52 17 dormire atención colchones y somier en liquidación hasta 60% de descuento más el 10% con escotia y hasta en 12 cuotas así como escuchaste renova tu colchón hoy mismo la página dormire.com.uy nuestro local está en Avenida Italia Enrique Aldoni a pasitos del Estadio Centenario traslados del sur paseos en abril el día 13 vamos al Chuy y Santa Teresa el 19 a la Virgen del Verdun y el 20 termas de Guavillú consultas y reservas al teléfono 099 27 24 69 ahí hablas con Martín y viaja seguro y Colón anunció el fichaje acérquese por favor Colón anunció el fichaje de un futbolista de la India hablamos de Vijay Chetri procedente del Chenaynji un futbolista de la India siempre le hace cosas de ese tipo y el año pasado había un ganés en este equipo un ganés bueno correcto brillante ahora si cuando le habla el micrófono se escucha bravo y aparte los que están del otro lado también los escuchan bien que esa es un poco la idea ¿no? Grupo Unión Servicios Integrales Empresa de Limpieza para Edificios Final de Obra y toda limpieza que necesites llama al teléfono 091-314-100 gente de confianza profesionales reitero que esto es muy pero muy importante teléfono 091-314-100 para todo lo que quieras limpiar edificio final de obra y toda la limpieza que necesites Optica Rio lentes de contacto a Bayra compras dos y te regalamos otros dos y la promo de armazones también compras una y te llevamos o te regalamos otra Benito Blanco 967 Facebook Optica Rio 3 Whatsapp 098-23-01-28 Estación de Servicio y Mini Mercado Acción te esperamos para ofrecerte todos los servicios para tu vehículo cambio de aceite lavados y si gastas 1600 pesos en combustible te llevas un obsequio Estación de Servicio y Mini Mercado Acción te esperan Ramón Anador y Chacabuco Bueno se viene la final de la vigésima edición de la Copa Nacional de Selecciones de Ofi va a ser Soriano frente a Paysandú Paysandú eliminó a La Valleja y Soriano a Río Negro próximamente se van a estar fijando los detalles de estos partidos cuidado miren que en el interior hubo cada lío este año el año pasado también el año pasado también On Beauty Spa hidromasajes aromaterapia sauna seco con piedras volcánicas masajes electrodo depilación definitiva barbería nutricionista recuperación física donde está On Beauty Spa en Massigny 3384 esquina Benito Blanco y en Berro casi Boulevard España bien hablamos de Libertad que es el rival de Nacional para la Copa Libertadores el equipo decíamos empató 0 a 0 con Olimpia de Paraguay el día sábado repasamos los titulares habituales de ese partido y que pueden ser frente al equipo tricolor con Rodrigo Morinigo en el arco Iván Ramírez Lucas Cardoso junto a Diego Viera y Matías Espinosa la mitad de la cancha Ernesto Caballero Hugo Martínez y Bautista Merlini argentino este futbolista más adelantado Lorenzo Melcarejo Oscar Cardoso y Marcelo Fernández bueno llegó el momento de hacer nuestra pausa después vamos a escuchar también a Diego Aguirre son las 2 de la tarde con 47 minutos en todo el país los saludamos donde quiera que estén en cualquier punto del territorio nacional o del exterior gracias por la compañía hoy había mucha gente mirando el programa cosa que mucho valoramos y que mucho agradecemos como siempre breve pausa y retornamos hasta las 4 de la tarde vamos en Uruguay desde siempre está Caribe Conca salís a comer está Caribe Conca te vas para afuera está Caribe Conca te das un gustito está Caribe Conca en Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe Conca menos el Macromercado que siempre es negocio fábrica de pastas Pio Nono desde 1970 la misma calidad pastas frescas sin conservantes directo a tu mesa ravioles sorrentinos capelletis gnocchis salsas y mucho más Maldonado 1152 esquina Gutiérrez Ruiz teléfono 2908 5212 whatsapp 094 4203 75 comprar tu auto es un momento de profunda satisfacción no lo transformes en un problema a la hora de adquirir tu auto nuevo o usado Echenique Automóviles te ofrece el respaldo y la garantía que siempre buscaste dos locales con servicio mecánico para tu mejor atención Mercedes 1422 esquina Germán Barbato y Jacksonville Zona América Echenique Automóviles tu auto nuestra pasión Total Impor todo en Steel Framing Total Impor abierto de lunes a sábados Juanico 3920 teléfono 2506 8845 y 2506 6544 página web www.totalimpor.com 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 Citydeco lo mejor para tu evento decoración de primer nivel 200 temáticas y la que no tenemos te la creamos para vos diseño planificación mobiliario tendencia buen gusto buscanos en instagram arroba citydeco y nuestro whatsapp 092 965 Grupo Unión Servicios Integrales Empresa de Limpieza para edificios final de obra y toda limpieza que usted necesite llama al 091 314 100 Llegó el momento de pintar con Paint Match toda la línea Elbex primera membrana del país con 5 años de garantía contamos con sistema tintométrico elegís el color y te lo hacemos al instante ferretería herramientas eléctricas para industria y el hogar todas las tarjetas de crédito envíos sin cargo Saint Rosas 4757 teléfono 25 150315 reitero 2 515 0315 094 56 Si tenés problemas con tu computadora tu solución está en CompuPel promociones plan recambio y nombrando las voces del fútbol tenés una con tu computadora en descanso cuenta con la línea más completa de colchones y somiers liquidación anual del 70% y 10% adicional con Scotia Bank mira los modelos en dormire.com.uy o venía al local en Avenida Italia Marrain TV repara los nuevos televisores LED así como los viejos televisores equipos de audio radios de colección grabadores y pasadiscos por eso somos los pioneros el clásico teléfono es 2250 voy a un viaje sensacional voy segura y a disfrutar gran servicio y comodidad traslados del sur a cualquier lugar traslados del sur transporte de personas empresas e instituciones deportivas habla con Martín y viaja seguro 099272469 y 094176707 tu próximo viaje hacelo en traslados del sur traslados del sur Estación de Servicios Mini Mercado Alfa te esperamos por ofrecerte todos los servicios para tu vehículo cambio de aceite lavados y si gastas 1200 pesos en combustible te llevas un obsequio Estación de Servicios Mini Mercado Acción te espera en Ramón Anador y Chocabuco y Chocabuco en Ramón Anad y Chocabuco en Ramón Anad y Chocabuco y Chocabuco en la de Juntan ¡Suscríbete! Bueno, continuamos en nuestra emisión de las Voces del Fútbol. Muchas gracias a todos los que se han comunicado con nosotros. La verdad que mucho lo agradecemos y mucho lo valoramos. Van a ser algunos días, ¿no? Que la gente nos está reubicando, digamos. Totalmente. Aquellos que nos siguen, evidentemente, por el canal, no han tenido ningún otro cambio que no sea la escenografía. Hay gente que nos está buscando y está haciendo vueltas necesarias para escucharnos, te quiero decir. Claro, me imagino. Pero bueno, ya volveremos a una radio, si lo quieren. Sí. Con buena potencia. Uno espera ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, estamos más que felices con nuestro canal de YouTube. Y bueno, y con todo el apoyo que la gente nos tributa normalmente. Las apuestas son así, Julio. Hay que jugárselas como te las jugaste, en este caso, para el tema del canal y todo el trabajo que se hizo en torno a eso. Así que es parte del contexto. Totalmente, ni qué hablar. Y aparte, el venir a un lugar y estar en un lugar lindo también, en el cual podamos hacer una producción en un lugar que, bueno, que nos permita precisamente determinadas cosas. Todo lleva su tiempo. Demasiado bien ha salido técnicamente porque no es sencillo y todos estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo en el tema. Bueno, vamos a escuchar a Diego Aguirre, el técnico de Peñarol, tras lo que fue el empate clásico que le permite a Peñarol seguir 6 puntos por encima de Nacional. Vamos a charlar, después de Aguirre, vamos a charlar un poco del campeonato. A ver qué opinan los compañeros acerca de si Progreso puede pelear el campeonato. Sobre esta campaña sorprendente también que viene haciendo Boston River. Y bueno, y el que se puede meter en la pelea también es defensor. Más allá que le duele lo que fue la derrota del otro fin de semana frente a Deportivo Maldonado en el Domingo Burguiño Miguel. Viste cuando te remarco algunas cosas que nos equivocamos, pero vos dijiste en un momento determinado el tema de Boston River, de Jackson Viera. Y la verdad que está siendo un campañón para lo que es ese equipo. Sí, es el tipo muy inteligente, Jackson. Muy inteligente. Sí, bueno, que no... Siempre fue líder jugando en Danubio, de los tipos más ganadores de la historia de Danubio. Ahí está, ganador. Exactamente, muy ganador y aparte fue líder siempre. Con un liderazgo muy especial, pero siempre fue un tipo líder cuando jugaba. Y bueno, aparece como un técnico interesante. Él estaba en el cuerpo técnico del cacique Alexander Bedina, decidió tirarse por cuenta propia y la verdad que le está yendo fenomenalmente hasta el momento con este equipo de Boston River. Pero escuchemos a Diego Aguirre y después charlamos un poco de quiénes pueden aspirar a pelear este campeonato Apertura, que ya disputó su sexta fecha. Quedan nueve fechas para el final de este campeonato. Bueno, buenas tardes. Nuestro último partido, que había sido dos semanas atrás, había sido bueno o muy bueno por momentos. Y bueno, intenté repetir cosas que habían funcionado bien. Iba a jugar Maxi Olivera y ayer tuvo un golpe en la práctica. Y bueno, también pensando en el partido de Copa del jueves, decidimos cuidarlo. Pero bueno, un equipo que venía bien y quería darle continuidad. Comenzamos muy bien, tuvimos alguna situación bastante clara. Recuerdo dos muy claras que no pudimos concretar. El partido nos llevó a un ida y vuelta, a pelotazos largos. Entonces no encontramos cosas que hacemos muy bien, que es triangular y conectarnos y generar situaciones. Y no pudimos. Así que fue un partido muy disputado, con mucha tensión, porque significaba mucho para la tabla de posiciones. Y nuestro objetivo era ganar, sin duda. Entonces no me voy conforme, porque tenía otras expectativas. Pero bueno, no tengo nada para recriminar a los jugadores en cuanto a la entrega y en cuanto a que lucharon. Y es que bueno, que los clásicos normalmente son muy disputados y son complicados. Terminó bien, porque terminó jugando. La verdad que ni le pregunté. Vamos a saber mañana con los médicos. Leo Fernández tuvo nada, sintió un calambre y entonces le molestaba. Pero no va a tener ningún problema para estar para el jueves. Así que si hubiera sido otro partido, tal vez lo cuidaba un partido más. Javier y Guzmán creo que hicieron un buen partido. No tuvimos mayor problema en las pelotas en el juego aéreo, que habíamos tenido alguna dificultad anteriormente. Y en general fue bueno. Sí que nos quedamos un poco atrás en el segundo tiempo. El Nacional nos presionó bien. No hubo muchas situaciones de gol en contra, pero bueno, había peligro. Y después al final creo que yo sentía la sensación de que lo podíamos ganar, pero bueno, no pudimos generar una situación clara de gol que hoy vamos primero claramente. Entonces la ventaja está, queda mucho por delante. Si me gustaría sacar más ventaja, sí, claro. Pero sí, sí, por eso. Pero la ventaja está, la tabla está ahí, la ventaja está. Entonces creo que no hace, si fuera al revés, el empate hubiera sido mucho más. Bueno, ahí estaba Tío Aguirre charlando un poco de la resultancia del partido clásico. Más allá de todo lo que ya charlamos, de lo que rodeó al partido clásico, yo creo que fue un clásico que mostró claramente el momento que los dos se están viviendo. O sea, el momento que Peñarol viene arrastrando de la temporada pasada y que no quiere reeditar evidentemente este año. Los dos clásicos que había perdido Peñarol en este año. Y Nacional, que no viene bien. Más allá de clasificar agónicamente la fase de grupos de Copa Libertadores de América, en el campeonato local no está bien. Y venía de empatar frente a Progreso, jugando en el Parque Central. Nacional ya ha perdido seis puntos de 18. Es mucho. Seis puntos de 18 es bastante, es bastante. Y después, a ver, Progreso. Espera, no te vayas de ahí, porque vos sabés que una de las reflexiones que hacía, y vos sabés que yo soy optimista muchas veces, con referencia a los torneos internacionales y Copa Libertadores de América. El otro día hubieron 10 minutos de partido que no quisieron jugar ninguno de los dos. Un segundo tiempo que Nacional se sentía cómodo, Peñarol estaba un poco exigido a ganar dentro de lo que implica el ser local. Y sin embargo, yo veo, el otro día vi que los dos están lejísimos de la Libertadores. Ah, vos sabés que yo discrepo contigo. Bueno, bueno, bueno. Discrepo totalmente contigo. ¿Que pueden pasar de grupo? Ah, bueno, bueno, Alberto. ¿De qué estamos hablando? Ah, bueno, pero... No la van a ganar. ¿Que pueden pasar de grupo? Ah, no, bueno, pero una cosa... No, pero si decís que están lejísimos... Antes de verlos en estos partidos, vos pensaste que podían grabar... Perdón, pero perdón, le dije que están lejísimos. Cuando están lejísimos, no pasan a la primera fase. Lejísimos de la Copa. Pero eso, pero... Ah, qué novedad. Lejísimos de la Copa. Bueno, pero lo primero que te dije fue, yo siempre soy optimista al respecto de que hagan buenas campañas. Pero si hubiesen jugado espectacularmente los dos, si hubiesen sido un Clásico impresionante, igual diríamos que están lejísimos. Porque una cosa es jugar acá en el ámbito local y otra cosa es jugar internacionalmente. Poner que el Clásico hubiese sido espectacular, hubiese modificado la presunción que tenemos de la actuación que pueden llegar a tener. Si hubieran mostrado algo más de nivel, yo no vi nivel, hubí cuatro o cinco situaciones en un partido, tres para uno, dos para otro y no mucho más. Pero tenés que entender algo, Alberto, que... De cien minutos casi que se jugó. Pero lo que pasa es que el partido Clásico no puede ser comparable. Algunas personas en el canal, cuando hacíamos el editorial y el vivo los otros días, mejor dicho, algunos ponían, bueno, con este nivel no podemos competir internacionalmente. No puede tomarse como referencia el partido Clásico. Porque el partido Clásico, este partido Clásico, por todo lo que apuntamos anteriormente, generaba algo muy especial. Lo primero, no querer perder. No quería perder. Ni Aguirre. Aguirre dice, yo me fui desconforme con el partido. Estoy plenamente convencido que cuando recostó la cabeza contra la almohada, dijo, la verdad que sinceramente el negocio malo no estuvo. Un partido menos que queda en el campeonato. Jugué frente al tradicional rival y logré conservar seis puntos de ventaja sobre el tradicional rival. O sea, un partido para Nacional, por ejemplo, frente a Libertad, no va a tener la tensión y no va a tener la presión que tenía precisamente ir a jugar al campeón del siglo con Peñarol. No tengan la más mínima duda que para Nacional no es lo mismo. No va a tener la misma sensación en cuanto a jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, hinchas. No, no. Porque no perdió. Si Nacional perdía, ese partido para Recova iba a ser casi determinante. Y bueno, y es lo que te estoy diciendo. No estás entendiendo. Estamos coincidiendo. Ah, correcto. No, no, no. Pero te estoy diciendo que el partido clásico tenía una tensión brutal para Recova, para los jugadores, para el cuerpo técnico, para los dirigentes. A ver, hasta los propios hinchas que no podían ir a la cancha. Otra cosa va a ser el partido contra Libertad, se supone donde Nacional. Primero es local. Segundo, juega con su público. O sea, va a jugar con estadio lleno, con el público a favor. Entonces, no puedes comparar el partido clásico, ni para Peñarol tampoco. Porque Peñarol, a ver, si perdía con Nacional jugando de local, era un golpe durísimo, más allá de que iba a seguir tres puntos por encima de Nacional. Era un golpe durísimo, había perdido ya dos clásicos en el año, más allá de que fueran amistosos, un tercer clásico en el año, y le pesa a un Aguirre, que tiene una espalda bastante grande en Peñarol. Por lo cual, que el partido terminara empatado, me parece que no puede ser sorpresa. Porque lo que no quería ninguno de los dos técnicos, era perder. Y eso no va a pasar en Copa Libertadores de América. Sí, pero Peñarol no pudo sacarlo a Nacional de campeonato. No lo pudo sacar, despojar de campeonato. Ya le ganaba y lo despojaba. Y otra cosa, Peñarol juega 15 minutos de un partido clásico, 15 minutos, y después termina, aparte de los lesionados que venimos hablando, con dos jugadores acalambrados. Bueno, ese es el tema. Que no pasa nada, que no va a pasar nada. Y un lesionado previo. Previo. Ese es un tema que... El día anterior. Ese es un talón de Aquila que tiene Peñarol. El día anterior, el viernes de tarde. El de Oliveira. El jueves de tarde se lesionó Oliveira. Y en el partido se acalambran dos jugadores. El Leo Fernández, Polenta, lo ayuda a recuperarse. Y en el caso de Saqueira también sale con una contractura. Y alguien tiene una cosa... Entonces, jugás 15 minutos nada más. Y terminás con dos jugadores... Que no es grave, reitero. Yo creo que en el partido clásico, creo que en el partido clásico, es más entendible que los jugadores terminan acalambrados. No solo por la intensidad del partido, que en determinado momento no la tuvo, sino por todo el nerviosismo. Por toda esa presión que cae. Mirá que es muy sencillo opinar desde acá, pero es muy diferente lo que el jugador experimenta previo a un partido de esta naturaleza. Donde no tiene margen de error. Nacional no tenía margen de error. Pero, aparte, si Nacional tomaba un gol, lo que Nacional no quería era arrancar perdiendo el partido. Y se vio claramente en los primeros 15 minutos. Más allá de que Peñarol fue en procura de la victoria, lo que no quería Nacional de ninguna forma era que Peñarol metiera un gol porque después era cuesta arriba el partido. Y para el Chino Recoba perder con Peñarol en el campeón del siglo. Y que Peñarol le sacara 9 puntos en el torneo de apertura, era despedirse del campeonato. Era despedirse. Entonces, digo, esa presión no va a existir en los partidos de Copa Libertadores de América. No en esa dimensión, ni contra Libertad. Donde se supone que Nacional tiene que ganar. Si quiere clasificar, tiene que ganar contra Libertad. Porque es el rival directo que tiene. Seguramente Nacional no piensa dejar a River afuera de la Copa Libertadores de América. Piensa dejar a Libertad afuera de la Copa Libertadores de América. Va a jugar frente a su público, reitero. Va a ser otro, el escenario es totalmente diferente. La realidad previa es otra, totalmente distinta. Y para Peñarol lo mismo. Bueno, Peñarol va a ir a jugar contra Central. Partido más difícil que el que tiene hipotéticamente Nacional acá. Pero muy importante, Julio. Si se trae un punto, y es como cuando Nacional juega contra Libertad en Paraguay. Pero el arranque, muchas veces lo que tiene, es que te puede marcar el futuro. Ese es el gran tema, incluso cuando vos hablás de los partidos que jugó Peñarol y Nacional acá. El arranque te termina marcando. Porque eso psicológico que dice Julio, que pasa en el Clásico, también vos lo arrastrás cuando venís de los partidos que no ganaste o que deberías haber ganado y no ganas. Preguntale a Boston River y pregúntale a Progreso en este momento. Lo que es arrancar ganando. En este momento están jugando. Progreso está jugando a un 120% de las posibilidades que tiene. Es casi increíble lo que está haciendo. Y bueno, Alberto, siempre en todo campeonato hay un equipo que es revelación. ¿Qué es lo que pasa normalmente con ese equipo? Ese equipo arranca ganando, empieza a agarrar confianza. No me pregunte, los jugadores empiezan, en vez de jugar... Viste que hay equipos que la cuestión viene mal, la piola viene torcida y los jugadores juegan a un 60% de las posibilidades que tienen. Cuando un equipo empieza a ganar, el equipo juega a un 120% de las posibilidades que tienen. Aparte de Progreso, tiene un elemento muy a favor, levanta resultados de manera constante. Es negativo porque normalmente te terminan metiendo un gol y vos tenés que correr la coneja desde atrás. Pero es positivo porque el equipo demuestra que está en condiciones de revertir situaciones adversas, que está bien físicamente, que está bien mentalmente. ¿Quién iba a decir que después de seis fechas Progreso iba a estar invicto y habiendo perdido, justo frente al mismo rival que Peñarol, dos puntos porque empataron contra Nacional. Bueno, el otro día lo que le pasa es que arranca ganando, le empatan y tiene que después volver a remontar el partido. O sea, levanta permanentemente. ¿Sabés cuál es el tema acá? Jugó contra los equipos rivales directos y lo ganó. Y eso para ellos tiene que haber sido un incentivo muy grande por el tema del descenso. Y ojo, que Boston River ha ganado unos cuantos partidos, está haciendo sensación. Y eso le dio para levantar y salir del descenso. Vos mirás en el descenso, está con 55 igual que Danilo Wanders. Claro, sí, pero ¿por qué? ¿Por los partidos que ganó este año o no por los que traía? Por supuesto, hay que hablar. Entonces, ese tipo de cosas hacen que el ánimo se te ponga de otra manera. Yo creo que además el clásico es diferente. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que Boston River y que Progreso están en condiciones de pelear el campeonato? No, no, no. Están para hacer una gran campaña, para terminar ahí detrás de los grandes. Yo quiero ver cómo lleva a Peñarol la doble competencia, si empieza a perder puntos en el torneo local o no. ¿A qué le va a dar prioridad? Quiero ver eso. Y hay que ver cómo responde Peñarol en cuanto al tema de las lesiones. Ahí está, porque si a Peñarol se le complica, ¿empieza a perder puntos? ¿Y dónde te descuidas? ¿Un equipo que viene conviendo la camiseta como Progreso, como Boston River? Ojo. Yo creo, a ver, perdóname Uji. Este hecho de que Progreso tenga 16 puntos en este momento, está invicto. Y aparte ya haya jugado con Nacional en el Parque Central, y haya empatado con Nacional en el Parque Central. Lo complica a Nacional y Boston River lo complica a Nacional. Y Defensor Sporting, que tiene partido pendiente y tiene 10 puntos, y que ya jugó con Nacional, lo complica a Nacional. Yo creo que no, porque Nacional lo que tiene que mirar, y más estando en la apertura, es a Peñarol. Porque es la lucha por la tabla anual que a la larga es la que más importa. Progreso y Boston River, vos sabés que en algún momento del año, o sea, con todo respeto hacia los dos equipos, y no van a aguantar todo el año ganando prácticamente todos los partidos. En algún momento, un grande le va a descontar 6 puntos. Porque aparte, si siguen haciendo esta campaña, es factible que se le vayan jugadores a mitad de año. Ah, se mantela el equipo. Nacional tiene que esperar que Peñarol pierda puntos, pensando en la anual, incluso. Yo creo que Nacional le puede dar vuelta en la apertura. Pero creo que la apertura es un campeonato que lo puede llegar a ganar. Progreso, Boston River, se Peñarol pierde puntos. Porque Nacional también va a perder puntos. Pero Nacional tiene que mirar la anual. Yo tengo ahí algunas diferencias. Yo creo que Progreso tiene la tranquilidad, lo que decía recién, de que le ganó a los directos. Y eso lleva a estar tranquilo para jugar los otros partidos. Claro, no te podés cuidar nunca, pero lo vas a jugar mucho más tranquilo. Claro, pero no va a aguantar todo el año. Y a eso voy, a eso voy. Yo creo que es apresurado decir si pueden ser campeones de la apertura o no. Y es apresurado decir, mucho más apresurado todavía, decir si pueden ser campeones del uruguayo. Que pueden dar batalla y poder pueden. Pero si a mí me preguntan, esto sigue siendo Peñarol Nacional. Sí, yo hasta el momento, está bien, sigue siendo Peñarol Nacional. Pero yo miro Peñarol 16, Nacional tiene 10. Y lo veo a Progreso con 16. Y lo veo a Boston River con 14. Y lo veo a Defensor Sporting con 10 puntos, pero con un partido pendiente. Yo qué sé, yo pienso que en la interna, tanto Progreso como Boston River, por ahora, por ahora, que van 6 fechas. Lo que están diciendo, se están frotando las manos porque están diciendo, oh, arrancamos el campeonato espectacularmente. Y llegamos a la tercera parte del campeonato peleándolo arriba. Nos queremos meter en una Copa Internacional. Que para Progreso y Boston River es realmente algo muy meritorio. Y hoy por hoy están segundo y tercero. Primero y segundo están. Boston River está tercero, pero en definitiva está segundo. Porque Peñarol y Progreso están primeros. Y Boston River está segundo con 14 puntos. Lo que quiero decirte es, hoy por hoy, yo creo que Progreso y Boston River, Progreso ya no piensa, para mí, en el descenso. Progreso no lo veo pensar en el descenso. ¿Por qué? Sin duda. Porque tiene 2 puntos, 666. Tiene al tope, es el equipo que más puntaje tiene en el descenso. Más que Peñarol, más que Liverpool, más que Nacional. Después, vamos a hacer un repaso. Yo creo que si van 12 fechas y Progreso sigue trepado arriba, ponele, de la tabla de posición. Eso es la historia. Y ahí cambian los López. Ahí ya me parece que no solamente dicen, bueno, queremos Copa Internacional, pero vamos a jugar, vamos a jugar. De la apertura, yo creo que la apertura lo puede llegar a ganar un equipo. Pero Progreso, ¿dónde juega con Peñarol? Ya te digo. Fíjate ahí. Dame un segundo. Acá lo tengo. Sábado 25, Peñarol es local frente a Progreso. Sábado 25 de mayo. 25 de mayo. Sobre el final del campeonato ya. Es la anteúltima. Claro, es la décima cuarta. Puede estar definiendo Peñarol con Progreso. No, es la penúltima. La penúltima es. Y Peñarol ahí todavía está jugando más. Son 15 fechas. Anteúltima, sí. Anteúltima, sí. Claro. Salió la lista de buena fe de Peñarol. A ver. De 50 jugadores. Ah, claro. Te pone la lista con la... De 50 jugadores. Es una locura. Es una locura. Te pone los juveniles y todo. Me parece que no da para leerla toda, ¿no? Son 50 jugadores. Ahí no va a quedar afuera nadie, o sea. Claro. Está Randall Rodríguez, Coelho, Giannoli, Usman Rodríguez, Cristóforo, Bayron Castillo, Javier Cabrera. ¿Qué pasa con Cristóforo? Cristóforo fue operado del hombro. Está en la recuperación. Está en la recuperación. Bueno, pero todavía queda. No, le queda hasta mitad de año. ¿Te acuerdas? Tampoco Peñarol está desesperado porque vuelve a Cristóforo. No, no. El contrato de Cristóforo fue... Él aceptó quedarse y no operarse antes cuando Peñarol entendía que lo necesitaba. Peñarol estiró el contrato por esa razón. Tampoco es que es un jugador para jugar. Es cierto. Cristóforo, Bayron Castillo, Javier Cabrera, Leo Fernández, Franco González, Gastón Ramírez, Maximiliano Silvera, Guillermo Amores, Eduardo Darias, Damián García, Maxi Olivera, Matías Derritis, que sigue en Peñarol, ¿no? Lo querían dar la presta de año, seguro. Luciano González, Camilo Mallada, Diego Sosa, Pedro Milanz, Kevin Morgan, Mateus Babí, Javier Méndez, Faustino Fernández, Ignacio Sosa, Leonardo Sequeira, Lucas Hernández, José Neris, Washington Aguerre, Ángel González, Santiago Benítez, Leandro Unpierres, Nahuel Acosta, Nahuel Herrera, Pablo Nongoy, Tomás Olase, Rodrigo Alves, Nahuel de Armas, Lucas Basadone, Agustín Rodríguez, Luis Díaz, Ignacio Alegre, Ignacio López, Dylan Flores, Lorenzo Coutur, Mauro Eskunca, Steven Bulletaller, Marco Pose, Ignacio Cherruti y Germán Barbas. Bueno, esto es como la lista de las selecciones. Los que tienen contrato lo puso a todos. La lista de las selecciones, el lugar decimonoveno, el lugar vigésimo quinto, sabés perfectamente que nunca vas a llegar absolutamente a nada dentro de lo que es la lista, ¿no? O sea, acompañas y vas ahí. Tenías un poco de chance en la época del COVID, ¿te acordás? Que se agarraban 15 igual el COVID y podía entrar uno. Totalmente. Bueno, les pregunto, por ejemplo, para ustedes, ¿cuál es el podio de los jugadores que más han rendido de los que contrató Peñarol? Bueno, Javier Méndez es uno. Ah, bueno, yo te digo sinceramente, Javier Méndez, pero no me preguntes por qué, desde el primer momento que Peñarol lo trajo, bueno, se lo dije a Diego en aquella charla que tuvimos, que para mí había jugado bárbaro Javier Méndez. Javier Méndez es de los jugadores que hace tiempo Peñarol no tenía. Esos tipos que te imponen presencia, esos tipos que, a ver, son guapos, que vos los necesitas, como lo que tiene Polenta, por ejemplo, ¿no? Exacto. O sea, Javier Méndez, y eso que Javier Méndez hace dos días que está en Peñarol. Pero sí, está loco como si debías jugar con la vida, ¿no? Sí, pero el clásico con el que hablaba Méndez, con el que hablaba Polenta con Méndez. No, está bien, pero lo que te quiero decir es, hace dos días que está en Peñarol y el tipo ya se ganó un respeto, se ganó la titularidad, le sacó la titularidad a un jugador que en su momento Peñarol pagó una fortuna y le metió un contrato de tres años. Tiene el ADN que le gusta al hincha. Pero por supuesto, por fin, en la interna le ganó el puesto, el otro es Chicle de Saqueira, ¿no? Bueno, yo creo que es Méndez, Darias, como decía Uji, y yo creo que es Sequeira, porque Leo Fernández después en el último partido. No, 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 no. Por dos partidos yo no lo dejo. Yo creo que Darias... Entre Sequeira y Silvera me parece que está el otro. Yo creo que Darias ha hecho muy buenos partidos, viene siendo un jugador muy importante, muy importante los otros días estar en el podio. Pero le encontraron el puesto hace dos partidos. Pero Leo Fernández tampoco puede pasar de ser el mejor al peor. Claro, claro. Sí, pero si Darias fue figura en el Clásico, yo lo pongo antes que Leo Fernández. No, no, no. Yo creo que ahí hay cuatro jugadores y hasta te diría que no lo pongo a Valle Aguerre, porque todavía no tuvo, me parece, la gran atajada. El tema entre Darias. No, no, tuvo, sí. Tuvo, tuvo, tuvo. Tuvo, tuvo, tuvo. Tuvo dos atajadas. Bien, pero no llega al nivel de los que estamos nombrados. No, pero le dio seguridad al arco de Peñarol, que no lo tenía hace mucho tiempo. Estoy de acuerdo. Sí, pero también hay una cosa. Le dio seguridad. Tiene mejor defensa, ¿no? Tiene mejor defensa. Claro, obvio, obvio. Otra cosa era jugar. Cuando Diamores tenía que jugar en el arco, que le cambiaban permanentemente los defensores y aparte los defensores no marcaban a nadie. En un templaderal. Lo dijo Aguirre que Peñarol tenía problemas en la pelota aérea. Bueno, en el partido clásico no tuvo problemas en la pelota aérea. O sea, entonces digo, a ver, Aguirre está para mí de a poco creciendo. Hubo una cosa muy importante de Aguirre. Tiene que bajar, seguir bajando el carácter, ¿no? Aguirre no es el mismo. El de hoy, al que comenzó el campeonato, arrancó pasado de revoluciones. A él le juega muy en contra ese aspecto. Es un jugador que se va de mambo. Muchas veces si le gana la personalidad, el muñeco que tiene adentro, le termina ganando. El otro día quiso fingir que Bentancur lo había pegado, no lo hizo nada. Bueno, entonces digo, es un arquero que se ve que Aguirre habló con él y él bajó revoluciones. Tiene que bajar más todavía, me parece. No, no, totalmente. No, no, no. Tampoco lo puede despersonalizar. Pero eso que dice Alberto, si vos le sacás dos decibeles a eso, se sube a ese grupo. Se tiene que dar cuenta. Se tiene que subir, para subirse a ese grupo tiene que bajar esos dos decibeles que no le agregan. Claro, lo que pasa es que hay una cosa. En el podio, no. Buen jugador, sí. Yo lo pongo por arriba de Sequeira y por arriba de Leo Fernández y a Maxi Silveira. Recién decías Darias y el tema de Fernández. Me parece que no es comparativo. Darias da el 100% para hacer lo que ha hecho hasta el momento, que es muy bueno. Pero es válido. No, no, ni hablar. Es muy válido. Y en el caso de Fernández, Fernández tiene algo diferente. Hay que decir la verdad. Y tiene condiciones innatas. Tiene algo diferente, tiene una magia diferente. Que haya desaparecido, que el otro día fue un fiasco, que haya desaparecido hace dos partidos. Eso es cierto. Que se comió capaz el personaje ese, es cierto. No, soltalo. Soltalo, no lo encasille y vas a ver que vuelve a ser el mismo. Pero Darias da el 100% para hacer lo que es. Y Fernández tiene que sacarse de ese personaje para volver a ser Fernández. Yo creo que, a ver, yo a Leo Fernández lo pongo en el podio. Yo también, pero lo que pasa es que tengo cuatro para tres. Creo que el partido anterior cometió un error grave. Cometió un error que eso inevitablemente le tiene que haber jugado en contra. Ahora, porque cuando fue a la casa o cuando habló con algún amigo, alguien le tiene que haber dicho, estuviste muy mal. Si aprendió de eso al toque, no pasa nada porque cualquiera le puede pasar. No, ya sé, pero a ver, cualquiera le puede pasar, ¿sabes qué? Una reacción intempestiva, pero que se corte ahí. Que la siga de la forma en la cual la siguió él, normalmente no se da eso. Yo te, a ver, he visto jugadores que de repente discuten un segundo porque no se pasaron la pelota o algo por el estilo. Pueden llegar a formar parte de las pulsaciones, como se dice normalmente, tratando de justificar situaciones. Pero no que la siga con la continuidad de que la siguió y que diga que el tema no fue a mayores porque el Cangrejo Cabrera mostró categoría. Se cayó en la boca, se cayó en la madurez. Se cayó en la madurez. Se cayó en la boca. Me cayó yo acá. Exacto. Que le hago bien al equipo. Si el Cangrejo era otro, si saltaba, terminaban una piñata en la cancha. Totalmente, ¿no? Pero aparte, horrible. Y eso le tiene que haber jugado en contra. ¿Por qué? Porque cuando te hacen ver, y aparte cuando él mira las imágenes y se ve en las imágenes, haciendo lo que hizo, inevitablemente es un horror. Es muy agresivo. Es un horror. Es muy agresivo. Realmente. Muy agresivo. Después, yo lo pongo a Méndez dentro de los jugadores que me habían ahora contratado, lo pongo a Leo Fernández y lo pongo a Sequeira. Lo pasa que Méndez trae un condimento a él. Y me queda Silvera afuera. A ver, Sequeira bien, apareció el otro día con los goles, pero para mí lo de Maxi Silvera es más prolongado desde el principio. Y más parejo. Y es injusto dejarlo afuera solo porque no ha hecho goles y porque Sequeira haya hecho más goles que él. O porque ha llarrado un penal, por ejemplo. Exacto, porque el trabajo que hizo, lo pone para mí en el podio. El trabajo es de un profesional de primera, hay que decir la verdad. Ese tipo de trabajo se hace a nivel de selección. Hagamos una cosa en Peñanolía Nacional, rápidamente, con los que jugaron los otros días titulares. El arquero. Se puede decir que el arquero va respondiendo. Sí. El arquero va respondiendo. Aguero. Aguero, sí, sí, claro. Correcto, sí, hasta ahora sí. Perfecto. Bajando un tonito, pero... Perfecto. Mayada. Para mí respondió bien. Para mí ha respondido bien. Más que Bayron. Sí, para mí... Hoy, para mí, Mayada es titular en lugar de Bayron. Es más explosivo. Es más explosivo que... Javier Méndez, ni hablemos. Sí, ya está. Totalmente. Guzmán Rodríguez se asentó muy bien. La verdad que la probabilidad que tiene... Es un 6. No, es un 7, diría yo. O un 7. A veces un 9. Parejito en todos los partidos. Claro, a veces un 9, pero la disciplina que viene... Tirado no te va a dejar. La disciplina... Nunca queda preparado. Totalmente. Después, en el puesto de marcador de punta por la izquierda, Olivera venía repuntando y había jugado su mejor partido. Lo que pasa es que ha ido variando mucho. A mí me gustó mucho lo que hizo Lucas Armández. ¿Sabes que Lucas es para el torneo local? Claro. En la Copa no lo podés poner a Lucas Armández. Hasta el momento me da... Y a ver, y Olivera, como está jugando, ¿lo podés poner? No, perdón. Más que Lucas... Olivera venía a jugar el mejor partido cuando después quedó afuera en el próximo. Venía a jugar el mejor partido, venía repuntando. Lucas Armández contra Racing. Sí, sí, sí. Entonces, es bravo, ¿eh? A mí me han defraudado Sosa, el ex Racing. Sosa, que ha sido la incorporación. Yo no esperaba demasiado tampoco de Sosa. Yo tampoco. Sí, yo sí, yo un poco más esperaba. Yo no esperaba mucho. Yo no esperaba. Sí, porque Diego insistió. No desentonó en el Racing. Diego insistió en el tema. Después, en la mitad de la cancha. Damián García. Ah, es un reloj. Es un tractorcito. Otro, siete puntos. Sí, señor. Siete puntos. Son de esos que no van a subir nunca al podio, pero que te dan una mano bárbara. Darías. Poh. También. Realmente, muy buena incorporación hasta el momento. Para mí le encontraron el puesto en los últimos dos, tres partidos. Gastón Ramírez está en deuda. Sí, jugó poco. Están en deuda porque no jugó, pero lo poco que jugó... Sí, lo otro más de lo que uno esperaba. Sí, lo otro más de lo que uno esperaba en el comienzo. Claro, lo otro más de lo que uno esperaba en el comienzo. Ahí está. Lo tienen que cuotificar, lo tienen que llevar... Jugar cada dos partidas. Exactamente. Ahí está. 60 minutos cada dos partidas. Tal cual. Después, Leo Fernández para mí es una gran incorporación para Peñarol. Más allá de los minutos del partido anterior y del clásico que no anduvo. Pero para mí es una tremenda incorporación. Leo Fernández es el areso del año pasado. Y es el areso del año pasado. Es la gran figura que trajo Peñarol. Después, arriba el Cangrejo Cabrera de menos a más. Cangrejo Cabrera es sumamente disciplinado en lo que hace en la cancha. Es importante para el equipo. Es muy importante. Es pieza clave. A ver. Muy importante para él. De golpe desaparece. De golpe aparece. Sí, pero marca. Pero desaparece el ofensivo. Ofensivamente nunca falla. Comprometido con el equipo. Para mí es un jugador titular. Yo, vos sabés que a mí no me termina hace rato. Está bien, está perfecto. Silvera. Sí. Un laburador. Un laburador de novela. Y un humilde laburador para ser nueve. Tal cual. Es que yo creo que no es nueve. Sí, yo también. Como dijo Aguirre, un punta que hace goles. Silvera lo que tendría que haber hecho sería haber hecho la gran Vergesio. La gran Vergesio. Cuando llegó a decir, yo no soy goleador. Le faltó eso. Sí, puede ser. Le mando un abrazo grande a Vergesio que aparte nos seguimos ahora mutuamente. Me empezó a seguir esto y yo lo empecé a seguir a él. Y me pone, me mira toda la historia, me pone. Ah, bueno, bien. Corazoncito, un fenómeno. Bien, bien, bien. Fuera lo de Vergesio porque uno tiene que salir corriendo un poquito. Me parece que dentro del equipo y de las variantes que ha hecho Aguirre, Aguirre empezó jugando un 4-3-3 buscando dos punteros rápidos. Y los punteros rápidos no están. Bueno, él es consciente que... Con punteros rápidos el partido. Yo le pregunté por el Cangrejo Cabrera. Si era puntero, me dijo si era puntero cuando arrancó Julio. Después se fue transformando en un tipo que hacía la banda. Y como a Aguirre le gusta que los delanteros marquen, el Cangrejo Cabrera tiene ese adicional de marcar. Galeano le vendría bien a Aguirre, por ejemplo. Tal cual, jugaría. Que no jugó bien el otro día. Yo esperaba mucho más de Galeano. Sí, totalmente. Silvera en el sacrificio. Para ahora vamos con Nacional. Silvera en el sacrificio es lo más parecido a Cavani cuando estaba en buena condición física. Ni que hablar. Y Sequeira te queda. Ni que hablar. Y Sequeira ha sido tremenda incorporación. Sí, hasta ahora sí. Tremenda incorporación. Babi un paquete, hasta el momento. Y sí, Babi le quedó grande. No jugó tanto, pero lo poco que jugó un paquete. Hasta el momento un paquete. Metió un tremendo cabezazo. O sea, demostrando que el tipo por lo menos cabecear sabe. Y sin saltar. Vamos a decir que la alternativa que tenía Peñarol a que Lobo hasta el momento en México ha sido un desastre. Desastre. Lo único que hizo en todo este tiempo, entró en un partido, creo que en el minuto 82, le hicieron un penal a él, lo tiró otro, y ese fue el mérito de hasta ahora, hasta el momento. Pero hasta ahora cobró más de lo que iba a cobrar todo el año en Peñarol. No, no, que va a cobrar sí. Pero hasta el momento Aqueloba iba a ser un fiel. O sea, que el resultado de esto es, estuvo bien. Para traer a Babi, no sé, la verdad. Va a cobrar mucho Maguita. El representante de Aqueloba está diciendo, Babi entró, erró un penal. Pero el gran turno de Aqueloba. Ahí entra Aqueloba y Babi. Yo hablé con Domenech esa vez y no me habló Domenech. Más porque no ha hecho más nada, Babi. No, no, no. Aqueloba, impresentable. El Nacional, Mejía, la tremenda incorporación de Nacional. Sí, sin duda. En el podio está seguro. Mejía excluyente. Ahí yo sigo pensando que Peñarol, durante 10 días, Peñarol se durmió. Se durmió. Sí, porque le sacaba a Nacional. Después, ¿sabes qué pasó? Después entraron en una transición en donde se le entraron a caer los cuatro arqueros que tenía Nacional para contratar antes que Mejía. Y cuando se le cayeron los cuatro, Nacional dijo, no, sí, Mejía, lo queremos. Y el hincha de Nacional obligó prácticamente a los dirigentes a ir por Mejía. Pero en principio no lo querían los dirigentes a Mejía. Después que se cayó este, Domínguez, este, el otro, aquel, aquel, aquel. Dijeron sí. Y ahí Peñarol perdió. Yo estoy de acuerdo. Porque insisto en un concepto. Cuando vos traes un jugador que anda bien y lo quería tu tradicional rival, lográs dos propósitos. Una que incorporaste bien y la otra que le sacaste a tu rival un jugador, que era muy importante. El golpe que le daba a Peñarol con Mejía en el arco a Nacional era brutal. ¿Verdad si Peñarol se llevaba a Mejía y a Ebre, por ejemplo? Con lo que le dio a Ebre, aunque después bajó, pero lo que le dio a Nacional. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y sí, pero con Mejía era el golpe que le daba a Peñarol. Con Mejía era brutal a Nacional. Porque ahí a Nacional, ¿a quién iba a traer? Después, la defensa Nacional. Lozano ya venía jugando. Bueno, tal, Lozano cumple. Puede tener un partido malo, pero cumple. Entusiasta y meritorio. Sí, sí, totalmente de acuerdo. No van a estar los dos centrales titulares de Nacional en el partido con Libertad. Claro, izquierdo lesionado y Polento suspendido. Correcto, por lo cual van a jugar Romero y Anthony. Exacto. Repasamos los cuatro que nombraste. Izquierdo hasta ahora bien, es el titular en Nacional. Nunca lo pusimos en duda cuando decíamos que salga Polento y que entre Anthony. Nunca pusimos en duda izquierdo. No, no, es cierto. Más allá de las piernas que tenga uno y otro, ¿no? Romero cuando entró, entró bien en Nacional. Es raro cómo los centrales, dos derechos pueden jugar, pero normalmente los zurdos no. Sí, es así. Es curiosísimo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Es así. Bueno, izquierdo bien. Romero bien. Romero bien. Sí. Anthony ha tenido fluctuaciones. Anthony ha sido muy bueno en algunos partidos. El balance es positivo. Pero, a ver, puso a Nacional en fase de grupo. Y le dio la victoria en un partido del torneo local. Y le dio la victoria en un partido local. Y en la altura se marcó todo. Sí, estoy de acuerdo. Tuvo algún partido malo, pero la verdad que... Sí, está bien. El balance es positivo. El balance es positivo. Y Polenta, yo creo que ha sido positivo lo de Polenta. Polenta yo lo destaqué como figura del clásico. Sí. El tipo, en un momento determinado, uno creía que quizás los delanteros de Peñarol, por la forma de jugar de Peñarol, le decían, lo van a bailar. Y la verdad que todos los delanteros... Sequeira murió con Polenta. Leo Fernández murió con Polenta. Le ponía el cuerpo y le ganaba oficio. Yo, para mí, el clásico. Después, cuando Nacional se instaló en la cancha de Peñarol, el que mandaba era Polenta. Distribuía la pelota. A ver, después, en el medio, Sanabria. ¿Lateral izquierdo no fuiste? ¿Lateral izquierdo? Báez y Martínez. Báez y Freddy Martínez. Es deficitario. O Anthony el otro día. Anthony no es lateral, es más central que lateral. Es deficitario el tema, ¿no? No lo colocó a Báez. No sé cómo estará Ordoña. Debe tener en este momento... Debe estar anímicamente devastado, ¿no? Porque parece el representante de Báez. Sí, está partido, anímicamente. Bueno, después, Martínez tampoco. No, no, Martínez todavía al chico le falta, ¿no? Sanabria ha sido una grata, no revelación, pero sí una grata confirmación. Sí, yo creo que revelación. Porque mirá que el año pasado nadie lo tenía, Sanabria. Nadie lo tenía. Apareció ahora, en realidad. Nadie lo tenía. Sanabria bien. Ginela... Va y viene. Va y viene. Va y viene los rendimientos. No te da seguridad. No te da seguridad. Después, Zavala, para mí, infravalorado por parte del Chino Recoba. O sea, no encaja dentro de lo que pretende el Chino Recoba. Se ve porque no le da mucha bola. Pero Zavala, para mí, es un cheque al portador. Pero a mí dámelo siempre. Pero cuando lo pone de titular, obviamente, no rinde lo mismo. Ah, pero siempre tira algún centro que se transforma en gol. O tira, vete algún pase que se transforma en gol. Siempre Zavala está en algo importante que hace el equipo. Llega a ser arco. Exactamente. Siempre. Después, el hijo del Chino Recoba me parece una grata revelación. Sí, sí, sí. Si no fuera el hijo del Chino, estaríamos diciendo, es un gran jugador. Exactamente. Una pena que pasó esto de la muela y eso, y no ha podido tener continuidad en estos partidos. Sí, pero yo creo que es un jugador interesante. A mí es un jugador muy moderno. Yo creo que tiene que tener más durabilidad en el partido porque él juega. 15 minutos, se apaga totalmente. Parece que se le apagaron las luces. Sí, sí, sí. O sea, en esos 15 minutos, te hace pase, le pega el arco. Cambia de frente, lo que sea. Cambia de frente, totalmente. Dejaste atrás a Oliva. Hasta el momento de visitar y incorporación nacional. Yo creo que tienen que encontrar la manera de darle fútbol y darle minutos. Sí, bueno, pero si no le dieron hasta este momento. Sí. El tema es que vos sabés que Oliva no lo veo con la ductilidad. No, no. Con la ductilidad como para manejarse. Porque el chico de Sanabria tiene un gran manejo de valor. Y está falto de confianza. De confianza, claro. Los jugadores que empiezan, que están así. Él fue figura nacional en la primera vez. Claro, sí. Y ahora está en esta situación. ¿Vos te crees que no le influye en el cerebro? Sí, sí, sí. Mauricio Pereira. Mauricio Pereira. Bien, hasta ahora bien. Bien. No ha tenido buen sí. No ha tenido el partido conservatorio, sí. Pero hasta ahora ha sido siempre de lo mejor de Nacional. Sin duda. Lo comparás, por ejemplo, con Pereiro. Sí, no, no. Bastante más. Ya bastante más. Gastón Pereiro no empleó mucho más. Y yo le tenía más confianza a Pereiro que a Pereira. Bueno, pero Pereira mucho más que Pereiro. Sí, sí, sí. Después. Mucha calidad, mucha calidad, la verdad. Galeano. Galeano bien. Lo poco que jugó, bien. El otro día no tuvo su gran partido, pero el tipo no sabe ni dónde está parado. El otro día te ponen, el otro día te sacan, el otro día te ponen. El otro día estaba desubicado en la cancha. Yo fui a los jugadores que lo vi que no sabía qué hacer. O Marco, o Fendo, o juego de punta, o juego más allá. Estaba desubicado totalmente. Cuando él, por ejemplo, jugando a nivel internacional, ha sido pieza clave. Después. Évere. Évere. Para mí arrancó a todo trapo. Arrancó siendo una revelación, pero arrancó muy bien. Dejó la vara muy alta. Después no tuvo los grandes partidos. Ni bueno. Cometió algunos errores incluso. Entonces, quedó una sensación extraña. Pero creo que hasta ahora positivo. El tema es cómo y dónde lo coloca el Chino Rakova. Es dónde lo va a colocar en un momento que él decida que sea titular. Es dónde lo va a colocar. Ben Tancur. Yo creo que hasta ahora bien. Yo creo que ha bajado un poco. De lo que arrancó él, ha bajado un poco en los clásicos de verano. Lo que pasa es que arrancó haciendo gol en los clásicos de verano. Gol en el partido de Copa Libertadores. En los clásicos de verano. Después pasó a ser suplente. Pero me parece que le da cosas al equipo a pesar de no llegar al gol a veces. Sí. Yo supongo que de cualquier manera lo quiero. Sí, claro. También tiene que bajar un poquito esa ira que tiene él. Era un partido especial. No, no. Ya sé que era partido especial. A ver. Era el partido más jodido para... Era el único que vivía eso. De todos los jugadores que estaban en la cancha. De todos los jugadores que estaban en la cancha. El que tenía el partido más jodido era Ben Tancur. Pero si lo comparás, por ejemplo, a Ben Tancur, que estuvo hace no tanto en Peñarol, con la situación de Coelho pasando de nacional a Peñarol. Son distintos carácteres. Porque Ben Tancur se siente en examen permanentemente. Con la hinchada. El otro día era un partido especial. Y Coelho, un año y pico, no ha logrado estabilizarse. ¿Cómo estará Coelho? Bueno, de hecho, terminó perdiendo titularidad ahora con Méndez, que vino hace cuatro días. Yo me pregunto cómo estará Coelho y los dirigentes de Peñarol, que invirtieron, como decías vos, un dinero importante. ¿Cómo está eso? Porque ahora Méndez no lo saca ni ahí. Pero Méndez... ¿Y por Coelho? ¿Y a Guzmán? ¿Pinta poco? No, no, pinta. Puede jugar, ¿sabes qué? En algún momento con línea de tres. Coelho, lo que debe estar pensando el dirigente de Peñarol es que alguien lo quiera de algún lado, gratis igual. Cuando salió de gremio decías, bueno, sí, se lo quiere llevar, que se lo lleve. Porque vos decís, ¿para qué armar una línea de tres si estos dos aéreos andan bárbaros? Los laterales más o menos. Tengo que... Diego Aguirre tiene que buscar quién es el lateral izquierdo, que tiene que ser Olivera y... Puede llegar a pasar también que en algún momento, en algún momento Peñarol necesite jugar con Damián García y Méndez en la mitad de la cancha y que Coelho pueda jugar el central. Yo realmente no lo saco de esa. Si Peñarol le siguen apareciendo lesiones, en algún momento lo van a necesitar. Por supuesto, y aparte va a jugar con la doble competencia, va a jugar sin ningún tipo de duda. Sí. O sea, va a jugar sin duda. Después Carneiro. 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 Que ya estaba. Carneiro figura. Sí, Carneiro figura. Carneiro es un tipo que es diferente. Es diferente. Es un tipo diferente. Tiene una calidad de dar una clase, capaz que toca cuántas pelotas es un partido, pero las toca diferente que todo el resto. Hay que decir la verdad. Por la calidad que tiene, el físico que tiene, las formas que tiene de parar la pelota y en lo que hizo, bueno, estamos hablando una hora del tema penal y la gente hace tres días está hablando del penal. Es un tipo diferente. Y Santander, y deja esa sensación porque la segunda lesión que tiene desde que llegó y bueno, da a preocuparse, pero... Yo todavía Santander no me da lo que... Tú, con lo poco que jugó, hizo un gol. Yo con lo poco que jugó, para mí. El tema es que como estaba en Tancuri-Carnero, te da la tranquilidad de que, bueno, no lo necesito tampoco. Sí, Santander venía a Peñarol. Yo te pregunto, ¿vos te quedas con Babi o con Santander? Con Santander. Ah, con Santander, sí. Lo que pasa es que Santander necesita que levanten centros. Y Peñarol no está levantando centros, porque vos decías, Cabrera no desborda. Se cae, le gusta canchar para adentro y hacer el gol a él. Entonces Peñarol no está teniendo desborde. Yo creo, con mucho respeto, que Babi va a guardar el clásico de los otros días. No por lo que jugó, pero por lo menos para decirle en el futuro a su nieto. Habló para Brasil. Mira, yo... De una nota a Brasil. Sí. Dijo que estaba contento de estar en Peñarol, muy contento. Que se asombró como lo recibieron en el aeropuerto. Fue gente a buscarlo. Y que... ¿Quién fue el sol? ¿Gente de Peñarol? No, no. Gente que fue al aeropuerto. ¿Y quién fue el aeropuerto? Pero gente que iba a viajar en la nicha de Peñarol. Bueno, te estoy diciendo... Porque andaban ahí, de repente dijeron... Le dijeron a él para afilarlo, mirá todo esto que están ahí, te están esperando. Uno era chino, el otro era... Te estoy diciendo lo que dijo él. Le hicieron alguna... Le hicieron alguna cuba recta. Y que cada vez que anda en la calle, la gente, bueno, por suerte, lo conoce todo el mundo. Le dice, arriba Peñarol. Y que la hinchada de Peñarol es única, dice. Dijo eso, te juro. Hay una nota que la leí, toda una nota, era como dos páginas de Bavia, en Brasil. Si no andan en el equipo de fútbol, ¿qué pasa si alguien está tocando aquí? Tranquilo, tranquilo, está tocando el piano, es el piano, viene el piano a las cuarenta. Tranquilo. Deja en el piano. Vamos a llamar por teléfono, llame acá, llame de acá, por teléfono a Marquito, así lo sacamos de acá. Bien, perfecto. Sí, porque estaba, yo estaba en contacto con él, estaba esperando que, estaba por salir Rublio, todavía no salió, pero está por salir. Qué lindo, ¿sabes qué bueno? Sí, ya sé, le vas a decir. Qué bueno, ¿sabes lo que es bueno? Nadie nos está corriendo. Que nadie nos está corriendo, podemos mandar la tanda, tranquilo. Cuando queremos, cuando no queremos. No, es mismo con los aficientes, obviamente. No tiene precio esto. No tiene precio, yo sabía que esto te iba a pasar. Julio, puedo seguir, yo qué sé, hasta las siete de la tarde. Sí, totalmente, totalmente. Hay un tema, nos vamos hasta las siete de la tarde hoy. Y te aclaro una cosa, vamos a venir los domingos con un estilo pasión, un estilo pasión nada más, que se los goles. No sé, bueno, que no es un detalle menor, dijera un cotizado relator y periodista. Creo que si agarraremos algunos muñequitos por acá y haremos un arco acá. Haremos un dibujo ahí este. Bueno, está Marcos acá. Exacto. Bueno, Marquito, ¿me estás escuchando? Sí. Exactamente, Julio, aquí estamos con la compañía de una buena grapa, Miguel Vesúbilo. Brillante. Esperando al presidente de Peñaroy, que en minutos estará saliendo de la reunión aquí en el ministerio con el ministro Martinelli. Bueno, mucho colega, ¿no? Exactamente, está bastante cargado la cobertura por la importancia de la reunión, luego del comunicado de Peñaroy y también lo que fueron los claros incidentes de conocimiento público en el Estadio Campeón del Siglo. Muy bien, fue cauto en sus declaraciones Einstein, ¿no? Bastante, bastante. Obviamente, antes de la reunión nada para decir, simplemente manejar que Peñaroy busca el orden para lo que es la llegada de su gente al campeón del siglo, siempre pensando en que los clásicos se sigan jugando en la casa de Peñaroy. Sí, bueno, pero querés decir una cosa, estoy esperando con expectativa, vamos a seguir hasta las cuatro por lo menos, a ver si tenemos la oportunidad de que termine la reunión antes de las cuatro. Quiero ver qué es lo que dicen, porque hace poco tiempo se reunieron también en el ministerio, las declaraciones fueron, bueno, la verdad que la reunión fue espectacular, que yo lo dije también. Siempre dicen, es muy productiva la reunión, muy productiva, pero ¿y en dónde está el producto después? Dijo, bueno, vamos a formar una comisión, vamos a trabajar sobre aquellos puntos que yo dije, bueno. Una fiscalía para el deporte. Una fiscalía para el deporte, por favor, Alberto. ¿Dónde está la fiscalía? No hay guita para las fiscalías, hay fiscales que tienen 100 causas, 200 causas, y va a haber, ojalá, que hubiese una fiscalía para el deporte, porque implica de que va a ser una fiscalía con gente entendida en lo que pasa en el deporte. Bueno, eso es una de las cosas que remarcaba Sainz de esta reunión, de la importancia de poder conseguir ese grupo, esa fiscalía, o llame como se quiera, para analizar todo el tema de violencia en el deporte y poder manejarlo de mejor manera, ¿no? Claro, me parece que eso también requiere voluntad política, requiere guita. Digo que, a ver, yo creo que tenemos un Estado muy gordo, esto lo he dicho desde hace muchos años, ¿no? Aquí, el Estado uruguayo es gordísimo, gordísimo, y lo tienen que bancar 700.000 personas que son las que laburan. 700.000 personas que laburan tienen que bancar el Estado gordo que hay aquí en Uruguay. Es muy complicado el asunto. Si vas a meter una fiscalía para el deporte y necesitas no solamente un fiscal, necesitas unos cuantos fiscales, otros fiscales adjuntos, y que entiendan de esta historia, sería espectacular. Hoy por hoy, la verdad, sinceramente me pareció, los otros días una reunión de esas típicas donde prometen que van a hacer esto, lo otro, aquello, por eso tengo expectativa, en ver qué es lo que dicen ahora al término de la reunión. Julio, lo importante es remarcar que la posición de Peñarol, obviamente, conjunto con Nacional también, es que los clásicos se jueguen cada uno en su escenario, pero el Ministerio se mantiene firme con llevarlo al Ministerio, o llevarlo al Centenario, perdón, y confirmarte que además de lo ya mencionado, también está Paula Oudala en la reunión. Bueno, muy bien. ¿Cualquier cosa le hace sonar el teléfono a Valentín, te parece, Fletcher? ¿Qué tal, Julio? Ok, y si termina la reunión antes de las cuatro, te sacamos en vivo, y si no, bueno... Lo tendremos en el canal de YouTube. Lo tendremos en el canal de YouTube apenas vos termines de laburar, ¿te parece? Quedamos a la orden, Julio. Abrazo. Bueno, ahí estaba nuestro compañero Marcos Hernández. Del Ministerio del Interior. Sí, a mí me genera expectativa a ver qué es lo que van a decir. Que logren algo más, ¿no? No, no, porque... Que no sea verso, digamos. No, no, pero es que hoy no pueden decir, bueno, queremos formar una comisión y... No, 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 para un poquito. Tuvimos hace 20 días reunidos. Íbamos a formar una comisión, de repente íbamos a ver la posibilidad de una fiscalía en el deporte, etcétera, etcétera. Ahora, jugamos únicamente con público locatario. La otra es que venga el Ministro y les diga... Bueno, ¿vieron lo que les dije? Que se tenía que jugar en el... Es parte, me parece. En el Centenario. ¿En el Centenario? Bueno, está bien. La verdad, tenían mucha razón. Vamos a poner la fiscalía del deporte y vamos a abordar... Sí, el tema es que ahora... Lo que pasa es que... Ponele que Peñarol dice, sí, tenés razón. Llegué a jugar en el Centenario. Nacional dice, Peñarol jugó de local en su estadio. ¿Yo por qué quería jugar con público de ellos en el Centenario? Claro, Nacional dice que nosotros comemos. O sea, Peñarol jugó de local, está todo claro. El tema es, si hay en el intermedio, puede haber un pacto para que se juegue en el Centenario, sí. Te voy a pedir algo, esta se la vamos a enchufar a Bujiano, esta se la vamos a meter a Bujiano. Tú estás pergeneando, yo vi que estabas mirando, nosotros estábamos hablando y vos estabas mirando, empezando en otra cosa. Porque ya vi que el tuyo estaba muy cómodo y el de Bujiano está comodísimo. Entonces vamos a agarrar y vamos a probar a los Bujianos, porque claro, la mía es la única base diferente. Cualquier cosa que él diga algo, le decimos, te jerarquizamos con esta Bujiano. Esta salió cerca de 100 dólares. No, está clarísimo, sacó el tema Alberto, que tenés que agarrar y darle más. Esto es como el gusano loco, tenés que agarrar y darle 28 vueltas para que más o menos pueda quedar. Claro, y esta, yo subí el mío para que me quede mejor, después subimos los otros también. Pero me sirve aquí ya más. Sí, sí, sí. Así que lo jodemos a Bujiano para la próxima, para mañana. Ah, la gente que nos delata ahora, nos delata. No, 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 la gente no le dice nada. No, no, Bujiano, ¿cómo hemos estado hoy con la gente? Bien, ¿no? Bien, 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 ahora ya te digo en cuánto estamos ahora, pero estuvimos acompañados, estuvimos acompañados. Estamos cuidados, estamos cuidados, estamos cuidados, estamos cuidados, estamos cuidados. Estamos como Peñarola. En 800 estamos ahí, en 800, estuvimos en el doble. Muy bien, ¿eh? Estuvimos en el doble en un momento. Bueno, a ver, de repente también vamos a estar con algunos partidos. ¿Tiene ganas de relatar usted, Alberto? ¿Y algún partido hacemos? ¿Puede ser? Bueno, brillante, le vamos a dar partidos. La derecha la tenés vos, o sea, el relatón. No, no, pero está bien, yo quiero, quiero, a ver, quiero recuperarme bien de la voz. No, está bien, sí. Pero participo en la previa, participo en los comentarios, vamos a relatar. Porque puede ser un relato diferente, descontracturado, más charlado, un debate. Totalmente, totalmente. Y vamos a hacer, y bueno, los domingos de repente de noche hacemos un pasión sin gores. Lo bueno es que acá podés hacer lo que querés, Julio. Querés venir un sábado de Maruega y venís. Acá podés bailar arriba de la mesa, Julio. Sin romperla la podés bailar. No sé que en ese aspecto estoy como un gurí en un 6 de enero a las 8 de la mañana. Sí, 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 con la mejor bicicleta, ¿viste? Tal cual. Te traen la bicicleta, sí, una bicicleta, yo soñaba. En aquel momento, en el mío, sí te regalaban el equipo de Nacional de Peñarol. Eras Gardel y Lepera. Sí, sí, sí. Una pelota de fútbol era prácticamente imposible. Y ya la bicicleta era. Ya la bicicleta era. Tuve la oportunidad de tener una bicicleta, un azul, que después la quise transformar con bicicleta de carrera porque fui ciclista. Ah, bueno, está. La gente dice, no, a las 4 menos 10 de la tarde, dice, fue ciclista Julio. Sí, fui ciclista. Mirá que esto te lo van a dar, ¿dés? En mí no fui ciclista, sí. Ya está. Corría, a ver, un día me prestaron una bicicleta tremenda, muchacho que andaba con toda la familia, que toda la familia eran ciclistas de esos de alma, viste, que van a todas las competencias, entonces llevan 2, 3 bicicletas. Claro. Y una vez, no sé si es que les di demasiada lástima o algo por el estilo, me prestaron la bicicleta. Julio, ¿sabés esta? Sí, sí. La tuya. No, pero la que me dieron fue... ¿Y la tuya? ¿Y la tuya? ¿Eh? ¿La tuya? La mi era una bicicleta linda de paseo. Que era tipo una Graciela de las de antes. Exacto. Y yo la agarré y le puse los manudios. Al revés, como para hacer mafiasco. Exactamente. No, no, no. Y irse a poner atrás, cambio. No, no, no. Piñón con varios. Y digo, eso es un peligro. Eso es un peligro, Julio. En aquel momento lo hice, sí. Pero bueno. Experiencia del chico. Totalmente. ¿Está lloviendo afuera o no? No, no, no. Por suerte no. Estuvo temprano, sí. No, por suerte... No sabemos. ¿Está lloviendo? ¿Alberto dice no con la seguridad? No, no, no. No está, ¿no? Está despejado. Despejado está. Correcto. Está despejado en este momento. Claro, porque estamos... Tenemos absolutamente... Sí, acá no pasa nada. Esto es un búnker. Es nuestro búnker. Eso sí es un búnker. Y lo bueno es que las cosas que decimos no saben dónde ir a buscarnos. Porque antes por lo menos sabían dónde estaba. A ver, si no nos rajaron hoy ya de una. Con todo lo que gritaste en el comienzo del programa... Sí, bueno, verdad, los vecinos acá. Fue complicado el tema. Fue complicado. Fue complicado. Fue un día difícil. ¿Eh? Un día difícil. A Nacional la robaron el otro día. Yo había avisado antes. Cuando vos avisás, mirá, van a robar ese banco. Y van y lo roban. Vos decís, pero ¿por qué no pusieron seguridad? Bueno. Es cierto, sí. Fueron de los peores procedimientos que han tenido los jueces. No solo lo que hizo en cáncer. Sí, sí. Fue grosero. Si noté el VAR y todavía con la presencia de Marcelo León, ¿no? Que me parece que tendría que imponerse él y decir, muchachos, llamen al juez y... Yo qué sé. Hay cosas que yo la verdad que no las sé. La verdad que fue grosero. Tú las entiendo, las entiendo. Fue muy grosero. Entonces, digo, Nacional, ahora se... Reitero, Nacional, cuando la cosa le va bien, estamos cuidados y se ríen. Sí, totalmente. Ahora todos los dirigentes, hasta los que no son dirigentes, salen a hablar y dicen, no, voy a ver esto, que es otro, que es aquello, ¿viste? No, pero ahora no pueden salir mucho a hablar. Ahora tienen que hacer cosas. Ya tuvieron la posibilidad. En enero pasó lo que pasó y no hicieron nada. Fueron a hablar amablemente en el colegio de árbitro, por favor. Valentín, con esa temática tenés que hablar antes del clásico. Porque sabés que en el clásico pueden pasar cosas. O sea, si vos vas de visitante, sabés que pueden pasar cosas, tenés que hablar antes del clásico. Perdóname, Alberto. Tampoco podés andar hablando permanentemente. Hay que hacer una presión determinada. Pero Rubio no ejerció presión en su momento con el estado de WhatsApp. ¿Por qué Rubio no escribió el estado de WhatsApp ahora? Imagínate, imagínate, Rubio con el estado de WhatsApp. Pero perdón, perdón. Yo lo que estoy diciendo es que contradice todo lo que en determinado momento se argumentaba en el fútbol uruguayo. Que tenés que tener buen vínculo, que tenés que tener tipos pesados. Peñarol no tiene a nadie. Se peleó con Nacho Alonso. Y al contrario. Nacho Rubio encabezó un movimiento en contra de Alonso. Y le va a espectacular. Claro, pero lo que pasa es que Peñarol atacó y lo hizo con esos estados de WhatsApp. Yo lo que digo, estado de WhatsApp. Que presionó mal. Y a Peñarol le han devuelto cosas. Yo dije hace 6, 7 meses, a Peñarol lo están favoreciendo. Para mí a Peñarol lo están favoreciendo. ¿Para qué? Para que Peñarol no siga marcando cosas del Ejecutivo, de la cantidad de desastres que hace el Ejecutivo. Entonces Peñarol, ¿qué hace? Se conforma con que a Peñarol lo cuiden. Para mí a Peñarol lo cuidan ahora. No lo cuidaron Nacional. Y Nacional, que estuvo detrás del Ejecutivo toda la vida, así esperando, como un perrito, y ahora lo matan. Bueno, ¿qué pasa esta semana con Peñarol de visitante y Nacional de local? Yo que me parece que Peñarol es la oportunidad. Lo menos que debería sacar es un empate. Rosario viene mal. Vino de perder ahora 2 a 1 frente a Barraca Central de local. Con Barraca Central. El partido anterior también lo perdió. Viene de perder un par de partidos en 10 días. Entonces me parece que el equipo, el pobre, lo toma mal al técnico, a Russo. Lo toma en una situación bastante particular. Que hay mucha gente que dice, debe seguir así como está. Está padeciendo una situación de enfermedad, de salud. Ojalá que se recupere lo antes posible, porque lo hemos conocido. Vos los conocí, yo también, de un caballero. Un señor. Pero no está pasando bien. Es el momento de que Peñarol vaya y ejerza esa presión, buscando marcar en toda la cancha y traerse al menos un empate. Me parece que es el momento. ¿Y el tema Nacional? Lo de Nacional... Nacional tiene que ganar de lo que ha sido sí. Quiero ver cómo está Libertad, pero Nacional tiene que ganar sí o sí. Nacional tiene que ganar sí o sí. Es el partido que Nacional tiene que ganar. Es rival directo. Al menos Nacional 1 a 0. Yo creo que Nacional, a raíz de lo que pasó en el campeón del siglo, para mí Nacional, para mí quedó, entre comillas, contento con lo que pasó. Siempre querés ganar, pero Nacional iba con una uriola de que podía perder. Yo no entiendo. Vos sé que no entiendes esa posición tuya. Ah, sí, sí. A ver, iba 6 puntos abajo. Sí. Fue el campeón del siglo. Terminó y sigue a 6 puntos atrás. No lo sacaron del campeonato, Julio. Empató el segundo partido consecutivo por el campeonato Apertura. Ha empatado 4 partidos de 6 que ha disputado hasta el momento. No lo sacaron del campeonato. ¿Y qué bien? Peñarol le daba un golpe a Nacional. Pará un poquitito. 4 partidos empató a Nacional, ¿no? Nacional. Empató con Defensor, empató con Líber, porque empató con Progreso y empató con Peñarol. Sí, 4 partidos. Ganó 2, empató 4 y no perdió. Está invicto. Está invicto. De cualquier manera, a ver, ahora invictos, ¿quiénes quedan? Siguen 4 equipos invictos. Nacional, Boston River, Progreso y Peñarol. Lo de Boston River es increíble. Y lo de Progreso es más increíble todavía. 17 goles a favor tiene Progreso. 17. Y el que lo sigue es Peñarol con 12. Lejos. Lejos. 17 goles metió Progreso. Casi 3 goles por partido. Más 7 la diferencia de goles. Es brutal. Rápidamente. Y a ver, Nacional tiene que buscar la victoria, sí o sí. Ahora con Libertad no hay vuelta. Sí. Si empata, tiene que ganar en Paraguay. Al menos. Con Libertad tiene que hacer 4 puntos. Exactamente. Si empata, ya se obliga a otras cosas, a buscar puntos afuera. Obvio. No, y si empata, también está el tema ese famoso que usted ha insistido bastante en el... Sí, Nacional tiene que ganar. Que se olvide ahora que lo robaron el otro día, le seguirán robando para favorecer a Peñarol. Bueno, pasará lo que pasará, pero Nacional tiene que enfocarse en la Copa. O que diga, mirá, el torneo local no lo juego más. La verdad no lo juego más. ¿El qué? El torneo local no lo juego más. Así no puedo jugar más que tiene que decir Nacional. No hay garantía para jugar, no juego, me dedico solo a jugar la Copa Libertad. Nacional no va a hacer eso nunca. No va a hacer eso nunca, nunca en la vida. Pero es sancionado. No, no, pero no lo va a hacer nunca eso. No va a hacer nunca. Nacional tiene que hacer que se pare el fútbol local. El fútbol local no se puede seguir. No va a pasar nada. Lo favorece a Peñarol de esa manera. Porque bueno, va a seguir con la competencia. Ojo el gol, que de repente, de la misma forma que los árbitros un día dijeron paramos el fútbol. Todo el mundo se solidarizó con los árbitros, los clubes pueden parar y decir, mirá, no hay garantía. Los árbitros no nos dan garantía. No han parado por otras cosas peores que han pasado en el fútbol uruguayo, cosas peores y graves. Y cuando ha pasado para todos. Sí. Bueno, nos quedan cinco minutos. A ver, vamos con los clubes. Sí. Peñarol, ¿ha dado más o ha dado lo que se esperaba de Peñarol? Yo creo que lo que se esperaba. Los partidos que tenía que ganar, los fáciles, los ganó. Y bueno, con Nacional empató. Para mí, tuvo momentos brillantes en el campeonato, lo que me defraudó en el Clásico. Para mí, dio más de lo que yo esperaba en este arranque. Porque van solamente seis partidos oficiales, ¿no? Por el apertura. Progreso, olvídate. Mucho más. Muchísimo más. Boston River, más. Ni hablar. Defensor Sporting, hasta ahora creo que bien. Está donde uno pensaba que podía llegar a estar. No, pero tiene un partido pendiente con Rampla. Diez puntos y un partido pendiente. Puede llegar a trece eventualmente. Para mí está donde uno pensaba que podía llegar a estar. Por eso, para mí está donde uno pensaba. Tiene un técnico sin tanta experiencia. Nacional está muy por debajo de lo que yo pensaba que iba a estar. Ahora diez puntos en este momento y habiendo perdido ocho puntos, ¿no? Ocho puntos, por ejemplo. En cuatro partidos perdió... En cuatro partidos perdió ocho puntos. En cuatro partidos perdió ocho puntos. Nacional. En seis partidos tiene diez puntos. Ha perdido ocho. River... No cortado ni pinchado. No corta ni pincha. Cerro Largo lo veía más arriba. Sí. Racing lo veía más arriba. Mucho más arriba. Danubio lo veía un poco más arriba. Sí. Deportivo Maldonado, ¿dónde está? Más o menos ahí. Wonder. Y Wonder... Wonder. En el inicio del campeonato yo lo veo más arriba. Él se cae siempre después, pero la verdad... Wander, Wander. No me sorprende nada y tiene un técnico que tampoco... Embrancaron con un técnico como Capucho y ahora con Pacheco sin experiencia, la verdad. Bueno, Liverpool... El décimo segundo está lejos de competición internacional, Liverpool. Mérito de palma esto, ¿no? Totalmente. Una pena, una pena. Esta es toda de palma. Una pena, pena lo que está pasando. Esta es toda de palma. La verdad que sinceramente de la misma forma que hizo cosas buenas... Todo fue el campeonato. Esto es una vergüenza. Todo así. Lo que ha hecho con Liverpool este año es una vergüenza. Una vergüenza. Tiene Liverpool la misma cantidad de puntos que tiene Rampla Junior, Rampla Junior con un partido menos diputado que Liverpool. Rampla que navega, pobre, ¿no? No, no, pero lo que quiero decir es Rampla tiene un partido menos jugado que Liverpool y tiene la misma cantidad de puntos que Liverpool. Sí. Fénix, complicadísimo. Complicadísimo, Chijanes. Miramar Misiones, complicadísimo. Horacio. Está Horacio Peralta. Y Cerro, es que de esos cuatro se van el tres. De Rampla, Fénix, Miramar y Cerro se van el tres. Exactamente. De Rampla, Fénix, Miramar y Cerro, tres se van al decenso. Yo la verdad que nunca pensé ver esto de Alfredo ahí, ¿no? Y por qué no? Yo nunca pensé verlo a Alfredo cerrando la tabla. Pero Alfredo... ¿Qué? ¿Nunca le pasó que pelean a Libertadores todos los años? No, pero ha clasificado torneos internacionales a Alfredo. Y está bien Alberto, pero Alfredo que juega a nueve. Y no, pero es el presidente de la institución. ¿Y qué tiene que ver a Alberto que es el presidente de la institución? Que ha hecho la magia para mantener a ser la primera división. Está bien, está bien. Listo. Pero estás con Bordoñez ahora. Bueno, vamos. Levantás y te vas ahora a Bordoñez cada vez que hablo de Alfredo se loquece y se va. No, tenés excelente relación con Alfredo. Ah, bueno, esa sí, sí, tenés excelente. Párate en el carnaval todo lo que ha hecho. ¿En el carnaval ha sido o no? Vos a Alberto entraba gratis seguro al carnaval, no tengo una mamita duda, obvio. Pago, pago, pago. ¿Qué vas a pagar Alberto todos los días vos, por favor? Alfredo, te vieron en el VIP del carnaval. En el VIP te mandaron saludos del VIP. En el VIP, te vieron en el VIP del carnaval. En el ultra VIP. Del ultra VIP. Estaba el ultra VIP ahí. Te mandaron saludos. Ahí estaban todos los pesados. Me dijeron, ¿y dónde está Julio? Y bueno, Julio, Julio tendría que estar acá en el carnaval. Él habla de carnaval dos por tres. Me dijeron algunas personas. Sí, pero nunca Alberto. Algunas personas. De parte tuya nunca había una invitación. ¿Algunas personas? ¿Pesada? ¿Pesada no? Pero súper pesada. Y si Julio, me entran, ¿viste que me parece que a veces vamos a la calle y me encuentro yo? ¿Y Julio dónde está? Como diciendo, ¿viste? ¿Qué asunto? No, no, me imagino ahí Julio que está caminando por la rama. No, la escuchando. Pero tiene que estar acá. Pero te estoy diciendo pesado, pesado. Ultra pesado. Nos vamos. Oh, volvimos a las cuatro de la tarde. Bueno, sigue la reunión. Deben estar planificando cosas realmente pesadas. Sí, claro. me imagino que van a cambiar el mundo. Sí, deben, deben, van a haber declaraciones muy fuertes y medidas muy fuertes al terminar la reunión. ¿Qué decimos ahora cuando Sainz? Hay una cosa que le voy a decir. Sainz está con nosotros, se cuidó como... Tal cual. Se cuidó, pero se cuidó. Cosa de entrar y que no le digan nada ya. ¿Qué hablaste antes de entrar? Pero se cuidó mal. Sí, sí. Si vos hablás el fin de semana después del partido con el dirigente Peñarol, decían cualquier cosa. Decían cualquier cosa. De este, de este, de este, de este, de este. Ahora entró y dijo, no, no, vamos a verlo, platillo. ¿Entendés? O sea, yo sé que tiene respeto por las autoridades, pero hay que no ser careta. Y si ahí está, estuvo del otro lado del mostrador también en su momento. Sí, hay que no ser careta. Las cosas como son. En su momento estuvo del otro lado del mostrador. Sí, En el gobierno. Claro, en el gobierno. Exactamente. Yo fue presidente de la DGI. Para mí, acá Peñarol. Director de la DGI. Peñarol acá. Y fue el director más duro que tuvo el gobierno en años. Yo para mí, acá Peñarol tiene que hacer una, porque ahora que le dicen, vamos a hacer una investigación interna, a ver si alguno de los muchachos que estaba haciendo la seguridad se pasó. ¿Qué haces con nada? Nos están diciendo que no tenemos que ir al vuelto. Está subiendo la cortina. Está Puntigliano ahí. Bueno, nos vamos. Ha sido un gusto. La verdad que nuestro primer día en nuestra casa. contento, contento, Julio. La verdad que sí. Y agradecerle a mucha gente que nos ha llamado, que nos ha comunicado, que dice que está buenísimo y que nos apoyan y bueno, que sigan para adelante que es así. Y bueno, seguiremos entregando contenido. Esa es la historia. Y va a hacerles porque el fin de semana se entregó contenido y tuvo receptividad. Vamos arriba. Nos vamos. Chao. Que lo pasen bien. Hasta mañana, si os quiere, a la una de la tarde aquí, en este mismo canal. En las voces del fútbol no se olviden de un pulgarcito para arriba. En la concordancia o en la discrepancia, el apoyo, bueno, de siempre es cosa que valoramos y agradecemos. Y un saludo muy grande allí, donde quiera que se encuentren, en Uruguay o en cualquier punto del planeta. Buena jornada para todos y hasta mañana. Buena jornada. Buena jornada. Buena jornada.